Básicamente, este es como Minecraft increíblemente difícil, muchachos. Sí, muy, muy difícil. Este es el mapa. Y tenemos que construir una base. ¿Dónde estás, Plechito? Estoy, Wilco, en O3. Estoy en O3, Wilco. Yo en F4, a ver, Plechito. F4, yo O3, F, F, ¿dónde está F? ¿Dónde está O3? F4, como en medio, o estás lejos. ¿Qué te parece que nos vemos como en K4? K4, ok, vámonos. Plechito está acá, muchachos. Yo estoy acá, entonces lo tenemos que ver acá. Ok, vamos así ya. Perfecto. Vamos así ya. Perfecto, Wilco. Básicamente, muchachos, como en Minecraft, le tienes que pagar arbolitos, le tienes que pagar a rocas. Sí. Y ya. Empiezas con nada más que... ¿Cómo ve ahí el inventario con Tab? Empiezas con nada. Sí, empiezas encuerado. Bueno, ahorita tenemos traje de baño. Con una pequeña piedra y una antorcha. Y un sueño, Wilco, que es lo más importante. Un sueño de ser los mejores de este servidor. Ok, ya me encontré unas flechitas. Unas flechitas. En esa caja. Vean, esto es mi inventario, muchachos. Tenemos metal. ¡Oh, mis manos! ¿Qué? Nada, nada, nada. Están separadas de mi cuerpo. Este, a ver. A ver, plechito. A ver, Wilquito. Creo que lo primero que hay que hacer, aunque no estamos juntos... Bueno, primero hay que encontrarnos. Sí, primero... Exacto. El paso número uno. Déjame le pego un árbol primero. Vean, muchachos. Agarras tu roca y le pegas a un árbol. Esa es la lección número uno. Lección número uno de la vida. Pégale a un árbol. Yo me he atrasado. Déjame... Pego mi árbol. A ver, al que sea, ¿verdad? Oh, mira, una vida del tren. ¿Sí? A ver. Oh, my God. Suena durísimo. Sí, suena fuerte. Suena fuerte. Suena potente. Muchachos, estamos empezando lento, pero luego tendremos herramientas. ¡Ya voy a tirar! ¡No! ¡Tiramos un árbol! Si le pegas en la X, le pegas más duro, ¿no? Sí, le pegas más duro. Sí, sí, sí. Vean, ahora ya tengo madera. Venga, venga, venga. Con 300 madera, flechito. Ajá. La misión es conseguir 300 madera y con 300 madera puedes hacer una lanza. Una lanza. Ok, para poderme defender, ¿va? Sí, con eso vamos a hacer una lanza. Con eso más o menos te puedes defender. Ok, perfecto. De la gente. Suena muy fuerte los golpes de la madera, ¿verdad? ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a bajar acá mejor en la... Porque si no, yo no escucho nada. A ver, voy a perder un poquito de buciquita. Ok. Ahí está. Estamos chileando. Es un mundo bonito. Gracias, Evan T. Santoyo, por el superchat. Muchas gracias. Vamos a encontrar a flechito. Ya casi tengo... El problema, muchachos... Ya tiene el árbol. El problema, mech, es que en este mundo te puedes encontrar gente random caminando por ahí. Sí, y pueden tener armas... Y te matan para quitarte tus cosas. Sí, pueden tener cosas mejores que las nuestras, así que... Ahí encontré unos hongos. Ahí va a estar difícil. Vamos a meterle el volumen. Supervivencia extrema con el hueco. Estos hongos en la vida real no son comestibles. Si ven estos hongos en la vida real, rojos con blanco, no se los coman, ¿ok? Si se los coman, pueden morir en veneno. Si seré bruto, lo dejé en inglés. Son ricos. Se puede cambiar... Se puede cambiar... Se puede cambiar el idioma sin reiniciarlo. Si no, ya valió. No sé, yo lo voy a dejar así. ¿Sabes qué? Sí, así lo conozco. El que entendió, entendió. Goku Black... Mikro, gracias. Wilco, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El sol se está poniendo. Uy, se va a hacer de noche. Se hace de noche. Se va a poner frío. Hay animales salvajes que nos quieren matar. No hay zombies en este juego porque es más realista, pero los zombies son las personas. Es peor, es peor. Oh. Gracias por eso. A visitamos a una persona. Ya tengo mi lanza, Wilco. Ya tengo mi lanza. Espera. Oh my god, hay un coche aquí. Ya no le temo a nada. Es un jugador con un coche. Un coche. Hay un jugador con un coche aquí abajo. Mi padre tiene un coche. No, no, no. Me va a matar. ¿Hay alguien ahí? Wilco. No, me están disparando, muchachos. Me está gritando, me está hablando. No. Mira, esta es una persona. Muchachos, en el chat. Corre. Ya estoy persiguiendo a alguien, Wilco. Me lanza. No huyas, cobarde. Está corriendo de mí, Wilco. Me mataron. Muchachos, me mataron horriblemente. Me mató. ¿Dónde estás? ¿Dónde apareciste, Wilco? En el cielo. ¿En el cielo? Me mató. Se llamaba el Dini. Se llamaba Lini y me mató, muchachos. A ver, Plechito. A ver. Vamos a poner música chill, música chill. NF. Ok, voy a tener que volver a correr hacia allá. El problema de la primera misión es encontrarnos, Plech. Sí, sí, sí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Encontrarnos. Una vez que nos encontremos... ¡Ay! Saludos a mi David que lo operaron. Bueno, espero que todo bien, David. Espero que todo bien. Gracias. Saludos, saludos, saludos. Este... Por cierto, si no leo mucho el chat hoy es porque no me gusta interrumpir el directo de Plechito. ¡Ups! ¡Ups! No veo nada, Wilco. Ya está muy oscuro. ¿Ya no ves? Yo veo la luna. Hay luna llena. Es hermoso. Es hermoso la vida hasta que te encuentras a alguien que te quiere matar. Muy llena. Yo estoy en el super. Yo estoy en el super. Yo me encontré unas barritas. Y... ¿Puedes venir hacia mí? No sé. ¿Dónde estás, joven? Como en J3. Hacia J3. 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 Se está haciendo de noche. J3. ¿Dónde es J3? J, 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 J. J3. ¡Ah! Estamos cerquita, joven. ¿Y si creo? Más piloritas. En Oxium. Por eso, vamos hacia J3. Voy hacia allá. Tú no. Vamos a ir al medio. Sí, vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Como en G2. Hola, Wilco. Desde México. Juega Roblox. Siempre juego Roblox. Es un día diferente. Hoy toca otra cosa. Hoy toca otra cosa. Se está haciendo de noche. Probablemente no fue el mejor momento para empezar el... No. Justo se hizo de noche y la noche es horrible. Pero bueno. Sí. No pasa nada, Wilco. Ahí no... La noche es oscura. Taco de quesadilla. Taco de quesadilla. Suena bien, suena bien, suena bien. Estamos agarrando cosas, recursos. No veo nada, Wilco. Sí, la idea es construir una casita. La idea es construir una casita. Necesitamos madera. Sí. Necesitamos piedra. Necesitamos metal. No se ve nada. No, no se ve absolutamente nada. Es horrible. Un hatchet. ¿Encontraste una... Sí. Una hacha. Sí. Ok, eso es bueno. Es bueno, es bueno. J3. Me gasté el dinero, por favor, Lelo. No veo nada. Lo leo. No veo nada, joven. De hecho, recuerda que tienes una antorchita. El problema es que si prendes la antorcha, todo muy bien. Sí, todos te ven. Y no es como en Minecraft que puedes ir nada más así por la vida con luz. Aquí tienes que ser sigiloso. Tienes que tener cuidado. ¿Dónde estás? Muchachos, ya estoy en J3 casi. Yo estoy en J3. Yo estoy en J3. Desde K3. ¿Por dónde? En medio. Yo voy por el camino. ¿Ah, por el camino? Ok, ok. Yo voy por el camino también para vernos. Con la antorcha prendida. Voy a crear un equipo. Yo también. Estamos a punto de saludar a mi hermano. A ver, Plechito. Que no nos vayan a matar. Necesitamos crear unos sleeping bags para poder reaparecer. Sí, sí, sí. Oh, creo que me da luz. ¡Oh, weyco! ¡Hola, weyco! ¡Plechito! ¿Cómo estás, joven? Bien. ¿Cómo estás? ¿Te ves vulnerable, joven? Randall. ¿Tú no te llamas? ¡Linny! ¿Cómo? ¿Cómo acepto? Acepto, acepto. Ok. Ya somos parte del equipo. ¡Weyco y Randall! Ya dice Plech. Ya quedó como Plech. Yo abajo a la izquierda dice Weyco, pero arriba a la derecha dice Lini. Sí, tú también dices Plech. No importa, no importa. Ajá. Plechito, tenemos que construir una base. Ok. Siento que por la Oxium Station estaba bien como en L3. Pues vamos, vamos de regreso. Ven. Yo conozco el camino. Ok. ¿No quieres apagar las luces? No, no, porque me gusta que se vean. Ok, entonces... Que los muchachos puedan ver... Tú, 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 tú llevas la luz y yo te veo desde lejos. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Por si me va. ¿Ahorita? ¿Qué? Nada, nada, nada. Vamos, vamos. Siento que ahorita que es de noche también podemos aprovechar para mainear y agarrar madera y roca y todo para poder hacer una casa antes de que nos maten, ¿sabes? Sí, aquí. Me preguntan que si Wilco es mi hermano. ¿Quieres contestar eso? ¡Se supone! Sí, 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 sí somos, sí somos, sí somos, sí somos. Espérate, espérate. Bueno, no, 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 olvídalo, olvídalo. ¿Le vas a apagar a eso? Vea, ahí hay una base de alguien, eh. Sí, sí, sí. Te ves muy... Wilco, Wilco, yo ahora sí apagaría eso, eh. ¿Apago? Sí, ¿no? No vaya a ser. ¡Oh, encontré armadura! Vean esto, muchachos. No veo, no veo. Ya no estoy en cuera, yo tengo armadura. A ver. ¡Oh! Oh, sí, sí, sí. Está pro, eh. Tengo armadura, ok. Es de madera, es de la más chafa, pero, o sea... Bueno, 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 es mejor que la que yo traigo, o sea, nada. A ver. Ah, eres tú. Sí, 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 soy yo. ¿Tienes una hacha, dijiste? Traigo un hatchet, sí, sí, sí. Con eso consigo rapidísimo. Pégale, pégale, pégale. Pero, ok, le voy a pegar a oscuras, no se ve nada. Prende tantito tu luz, ¿no? Déjame la baja. Ok, voy a prender la luz. A ver, dame... Bueno, ok. ¿Qué? ¿Quieres la lanza? Pégale a ese árbol. Sí, 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 para defenderte. Tú le pegas a eso y yo te defiendo. Ahí está la lanza. Venga, venga. Creo que es un animal salvaje, pero... Venga, venga, venga. Sí, 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 hay un animal salvaje por aquí, eh. Alta tensión. De caro, gracias. Perfecto, perfecto. Otro, otro, otro. Venga, vamos a cortar el árbol. Vamos a mochar el árbol. Rápido. Siento que nos están... ¡Au! ¡Me está bajando algo! ¡Un cerdo! ¡Rájalo! ¡Prende la luz! ¡No veo! ¡Prende la luz tú! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Pleche, prende la luz! ¡Dale, dale, dale! ¡Se está persiguiendo! ¡Corre, Dylan! ¡Súbete a la roca! ¡No! ¡Súbete, súbete! ¡Oh, my God! ¡Tengo dos de vida, Pleche! ¡Apaga, no! ¡Regresa! ¿Qué haces? Ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Ya se fue? ¡Oh, my God! ¡Casi nos mata un puerco! ¡Ja, ja! ¡No es como Minecraft! ¡No es como Minecraft! ¡Oh, my God! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es el chat, el chat. Lo voy a recortar, lo voy a recortar. Ok. ¡Oh, my God! Ahí se puede ver, ahí se puede ver. ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Oh, my God! ¡Eso estuvo intenso! ¡Eso estuvo intenso! Voy a hacerme unas contras. Yo voy a apagar la luz. No voy a hacer, no voy a hacer. Casi me da algo, ¿eh? ¡Oh, my God! A mí también. ¡Uf! ¡Oh, my God! ¡Eso me mató! Yo le estaba intentando pegar, pero no veía nada. A ver, Pleche. Este... Tengo que seguir a esto. Supongo que ya se puede el cerdito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya me lo amanece, ¿no? ¿Dónde está? No, todavía está arriba la luna. A ver, échamelos. Échamelos, joven. No, no. Es que no me protegiste cuando me... Tú eres el que tiene la lanza para protegerme. Pero no puedo tener la lanza y la antorcha al mismo tiempo. Ah, es verdad. Es verdad. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Ah, no eres tú! ¡Oh, my God! ¡Eso está paradoico! ¡Tengo miedo! Cúrate. El problema es que no tengo ya bandajes, muchachos. Necesita vendas, necesita vendas. Necesito encontrar gem que me da tela y con la tela me puedo hacer venditas y criarme. Me hice dos venditas. ¿Sabes qué? Voy a apagar el chat. ¿Cómo apago el chat? User Interface. Show chat off. Ya. Ok, no importa, no importa. A ver. A ver, Wilco. ¿Qué vamos a hacer? Acá hay otro árbol, acá hay otro árbol. Ven. Pégale. Pégale, pero protégeme. ¿Sabes qué? Me voy a subir a esta noquita. No, tú eres el que me tiene que proteger. ¿Cómo te va a proteger si yo estoy cortando el árbol, Wilco? ¿Cuánta madera tienes? Vamos a hacer ya una casa. 1.900. Bien, necesitamos un poco más. Un poquito. Voy a ir haciendo el... ¿Cómo se llama? El tool cosa. Sí. Sí, sí, sí. Ok, le voy a pegar a este árbol. En la oscuridad le pego a un árbol. Yo le voy a pegar a este árbol. Muchachos, es supervivencia extrema, ¿ok? Sí. Y el realismo, por eso es oscuro. A ver, ahí va, ¿eh? Yo sé que no se ve nada, discúlpenlo. Pero ya se verá, ya se verá, ya se verá. Tienes que soportar que ahorita no se ve nada, pero así es la vida real. Al amanecer. Si sales de noche, al amanecer se verá. Podemos disfrutar. Podemos disfrutar. Tintín. Las estrellas. Es hermoso. Qué cosa tan hermosa. Ok, le estoy pegando a este árbol todavía. Solo veo a Plechito ahí. Aquí estamos. Ya tiré un árbol. Aquí estamos, Wilquito. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Está amaneciendo ya? No. No. ¿Dónde quieres hacer la casa? Ya vi, ya vi. ¿Dónde quieres hacer la casa? Espera, espera. Por aquí está el cerdo. Lo escucho. Lo escucho del cerdo. Desenfunda, desenfunda. ¿Desenfunda? ¿Qué? Vámonos de aquí mejor. Vamos, vamos. A ver, voy a... ¿Ya hiciste el cupboard? Ya, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, joven. Para empezar a construir. Ok. ¿Cuánta madera te queda? Me quedan 1.800 madera. Voy a hacerme más vendajes. ¿Vamos a hacer aquí la casa? Sí, ¿no? Vas, vas, vas. Pues vas. Rápido, rápido. A ver, a ver. ¡Ay, ay, gente, gente! A 160 ahí veo luz. 160. ¿Pero afuera? Sí, está como reflejando. Ah, no importa. Tú prende la luz, tú prende la luz. Dale, dale. Dale, joven, dale, joven. Ok, vamos a poner esto aquí. Ajá, construye, construye. ¿Esto aquí? Todo bruto estoy. Perdóname, perdóname, disculpa. Vamos a poner unas paredes aquí. Ok, sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Ya tengo madera. ¡Ten, ten, 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 ten! Acá hay más, acá hay más. Corre, 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 construye, construye. Aquí va a haber una puerta y aquí va a haber otra puerta. Ok. Sí, sí, sí. Y aquí, y aquí. Ok. Eh, voy a poner dos puertas. Tú ponese, yo no sé, soy bruto. Ok. Ok, venga, venga, venga. Ahorita está chafísima la casa. Si llega alguien a matarnos, no hay nada que podemos hacer. Sí. ¿Cómo la vas a mejorar? Apágalos, apágalos, apágalos. No se ve nada. Es que... Ok, a ver. Pérdela luz. Pérdela luz, pérdela luz, pérdela luz. Venga, venga, venga. Para los que no sepan, Wilco es un pro en esto. Es el juego que más he jugado en mi vida. Yo soy un noob. No sé, League of Legends. Apágalos, apágalos, apágalos. Ah, tal vez... A ver. Espera, creo que viene alguien. A ver, voy a apagar la luz. Shh, shh, shh. Viene alguien. Viene alguien. Ya saqué la lanza. Saqué la lanza. Escucho algo. Escucho algo, pecho. Los van a matar. Los quieren matar. Hay alguien afuera. ¿No tienes para hacer una puerta? Se está haciendo. Ah, ya se hizo la primera puerta. Ponla afuera, ponla afuera, ponla afuera, ponla afuera, ponla afuera. Ok, ya cerré, ya cerré. ¿Tienes candado? No tienes para poner un candado. Dispararon con una escopeta. ¡Con una escopeta! ¡No veo nada! ¡Está completamente oscuro! Ayuda. Lecho, rompe esto y nos vamos. Quítate, quítate. No, no, no. Creo que se mataron afuera. Creo que se mataron. Ok, ok. Tú quédate aquí. Sí. Escondido. No saben que no tiene candado en la puerta. ¿No puedes mejorar la casa? No, no tengo nada. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No llames la atención de nadie. Shh, agállate. Está afuera. Saben que no tiene candado. Está afuera, está afuera, está afuera. Está afuera, está afuera. Está afuera. ¡Hay alguien afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera, güey! ¡Tiene una escopeta! Ya tengo mi hacha. Tengo mi hacha. Si entra la mano. Si entra, le damos con todo. ¡No veo nada! ¡Te voy a dar a ti en la nuca! ¡No veo nada! Me estoy gileando. ¡Miteral! Está negra la pantalla. Está muy oscuro. ¡Muchachos! ¡Hay alguien afuera! ¡Hay alguien más duro! A ver, a ver, a ver, a ver. Sí se puede, sí se puede. A ver. Creo que no hay nadie. Creo que ya se fue. ¿Quieres que...? ¿Tiene la hecha afuera? No, 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 no prendas nada. Si no nos movemos, no sabe que estamos aquí, muchachos. Esconde, esconde la... Cierra los ojos y no nos van a ver. No veo nada, du. Yo tampoco. Veo por una pequeña rendija de la pared. Es que, ¿sabes qué? Creo que había dos equipos diferentes afuera. Sí. Y alguien más... Espera, espera. ¿Qué es eso? Es un animal, ¿verdad? Es un cerdo, es un cerdo, es un cerdo, es un cerdo. Ahora es nuestro amigo, ahora es nuestro amigo. No, ya se está haciendo de día. ¡Oh, no! ¡Veo a amanecer! ¡Está amaneciendo! ¡Está amaneciendo, amigos! A ver si no morimos ahorita, muchachos. ¡Oh, no! ¡Saludame, please! Hola, Matías. ¡Oh, no! ¡Qué miedo, Wiko! ¡Qué caída! Nuestra... Nuestra cabaña está súper chapa. ¡Va a amanecer! ¡Va a amanecer! Si lo atacamos los dos al mismo tiempo, Pledge... Como salvajes. Como bestias salvajes tenemos que ser, Wiko. ¿Dónde estás, Pledge? Ya no veo nada. Estoy viendo por un hoyo de la pared a ver si veo algo. A ver si el canso de avisar. Ok, ya se está haciendo bien. Está amaneciendo, está amaneciendo, amigos. Estás aquí enfrentando. ¡Sí se puede! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! Ok, ok, ok. Venga, sí se puede. Sí se puede. Espera, espera. Déjame pongo esta otra puerta. ¡Ya, ya, ya! Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Yo también. Un poquito. ¡Oh, lo está atacando el porco! Vamos, vamos. Es nuestro momento. Es nuestro momento. ¡Vas, vas! ¡Dos, tres! ¡No se ha aburado nunca! ¿Dónde está? ¡Oh, hay un arco aquí! ¡Oh, agárralo! ¡Hay alguien muerto aquí! ¡Agarralo el arco! ¡Agarralo el arco! Y agarré todo. ¡Oh, el cerdo lo mató! ¡Oh, tenía pantalones! Y ahora... ¡Ah! Esperen, déjenme muevo mi cámara. ¡Ay, hay gente fuera! ¡Hay gente fuera! Tengo un arco, tengo un arco, tengo un arco. Van a romper la pared. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Van a entrar. Venga. ¿Van a romper la pared, eh? Sí. Me la aviento, eh. Me la aviento como salvaje. ¡No, lo maté! ¿Dónde está? Le di la cabeza. ¡No te creo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están dando! ¡Ah! ¡Me bajaron, me bajaron! ¡Me mataron, güey! ¡No! ¡Deddy! ¡No! ¡Me mató, Deddy! ¡Me mató! ¡No! Pensé que eso no era uno, tío. No, lo maté. Pensé que eso no era uno. ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Pero qué sad! Es que se hizo de noche y no veíamos nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy cerquitita. F4. Yo estoy en M4. Voy a correr hacia allá. Voy a correr hacia allá. Tenemos que... ¿Qué vamos a hacer, güey? A ver si no nos roban la base. Pues tenemos que conseguir madera para cerrar esa cosa. Pero nos la van a robar, ¿no? ¿Tú crees? A ver. Muchachos, esto... ¡Increíble! Estuvo sad. Estuvo sad porque me vi bien bruto. Quería lutear. Ajá. Y no me había dado cuenta que había otro. Sí, te aventaste demasiado rápido a lutear. Sí, sí, sí. Ya perdimos todo lo que teníamos, muchachos. Todo. Aunque la base tal vez sigue ahí. La base tal vez sigue ahí. Tal vez. Si sigue ahí la base... Sí, sí, sí. Eh... Pues podemos recuperar... Por lo menos cerrarla. El problema es que era de madera muy chapa la base. Tenía una puntería de Dios, ¿eh? Yo maté uno luego, luego, ¿viste? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Alcanzé a ganar su arco, pero no fue suficiente, amigos. ¿No pasa nada? Lo dejé tieso. Lo dejé tieso, muchachos. Vamos a poner música chill ahora. A ver, le tengo que pegar a este árbol. Para todos los que están preguntando qué pasó antes de que llegaran, estamos jugando un juego de supervivencia extrema que se llama Ross. Es como Minecraft, pero en super extremo y online. Super extremo y difícil, sí. Está bueno, está bueno. O sea, juegas contra otras personas. Y ahorita tenemos un árbol. Nos vamos a hacer una lanza. Y vamos a ir a donde estábamos. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo correcto. Ir a donde estábamos. A ver si no nos robaron la casa, pero bueno. Vamos a colonizar. Nos mataron una vez. No lo vamos a permitir de nuevo. Escuché un balazo, ¿eh? A ver. Rezado, estuvo eso, ¿eh? Estuvo rezado. Estuvo rezado, pero ¿sabes qué? No pasa nada, no pasa nada. Aprendemos de los errores. Y siento que hicimos lo mejor con las malas condiciones que teníamos. Sí, sí, sí. Estábamos de noche. Estábamos encuerados. A ver. No teníamos armas. Y aún así... Tú sí tenías un arco. Sí, pero con una sola flecha es el problema. Ok, es verdad. Maté al primero con esa sola flecha y luego ya no tenía flechas. Tuve que recoger una flecha del piso y en lo que hice eso... A ver. Es hacia... Sí, es hacia allá. Ah, ya te vi dónde estás en el mapa, plechito. Ok. Ah, de veras. Podemos vernos. ¿Dónde estás tú? Ah, ya te vi. H4. Voy a ir recolectando cositas en el camino. Unos honguitos. Como no... Les repito, si ven este tipo de hongos en la naturaleza, no se los coman. A ver. En este juego... Espero que me salga un arco. Ah, pensé que me... Una batería. Tengo una batería. Ok. A ver. La podemos reciclar después. Sí, sí, sí. Uy, aquí... Vean, este tipo de planta es hemp y con eso es con lo que te haces... Te haces vendas y te subes la vida, muchachos. Sí, sí. Ahí me puedo hacer vendas y honguitos también para subirme la vida. Por suerte, Wilco, aparecimos bastante cerca. Sí. ¡Uy! Ahí veo a alguien. Veo a alguien a lo lejos. Cuidado, cuidado. Ahorita creo que lo mejor que podemos hacer es evitar a otros jugadores. Sí, y intentar acabar la casa, ¿no? Sí, acabar la casa y... Veo a otro jugador, veo a otro jugador, veo a otro jugador. Es que el problema... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No sé, todo, todo es el... ¡Ah! ¡Increíblemente! Aquí hay alguien, aquí... ¡No, no, 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 no! ¡No peleas, no peleas, no peleas! ¡Me están echando flechazos! ¡No! ¡Cortilín! Ah, aquí es donde me mató hace rato un jugador. ¡Wow! ¡Zig-zag! ¡Zig-zag! ¡Miren! ¡Un coche! ¡Oh, my God! ¡Un coche! ¡Hay gente aquí pegando a las cosas! ¡Corre, Tilín! ¡Corre, Tilín! ¡Oh, my God! Amir, eh... ¡Plech! Saludos para ti, Wilco. Mi primer superchat. Muchas gracias, dude. Muchas gracias. Venga. A ver, Wilco. A ver, muchachos. Todo está bien. Tenemos que tranquilizarnos un poco. No, a mí me estaban atacando. Eveline López, gracias por el superchat. Corre, corre. No, nos tranquilizamos un poco, Plech. Rejuntamos nuestras fuerzas. Ok. Construimos... ¡Oh, encontré un caballo! Ok. Plech. Ok, sí, sí, sí. Voy a toda máquina. Pero ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Nos llamaremos Sombra Blanca. Sombra Blanca. ¿Dónde está Sombra Blanca? Llévame. Voy hacia ti, voy hacia ti. Ven conmigo. Galopando en el ocaso. Pero vas chueco, vas chueco. A la derecha estoy yo. Ah. ¿Dónde estás? Pues ahí se ve en el mapa, ahí se ve en el mapa. Oye, este bosquecito no... ¡Ahí está Huilco, ahí está Huilco con Sombra Blanca! Ok, ahí está tela. Este bosquecito está escondido. O sea, dices... Aquí hay más tela. Sí. ¿Cuánto necesitas para un arco? ¿Cuánta tela necesitas para un arco? 50, creo. Mira, aquí hay madera. Aquí hay todo, ¿eh? Está bonito Sombra Blanca. Nos podemos esconder. ¿Qué te parece aquí? Por aquí. Me late, me late, me late. Aquí va a ser nuestra nueva casa. Sí. Me parece bien. Tenemos que tirar árboles. Mira, aquí hay más gente. Aquí hay más gente. Ok. Dale, dale, dale. 50, ¿verdad? Dijimos. O prefieres hacer un sleeping bag. 50. Sí, voy a hacer un sleeping bag aquí ya. Yo también, yo también, yo también. El sleeping bag es para que si nos morimos podemos aparecer ahí y ya no tenemos que correr como brutos a todos lados. Lo que dice este muchacho. Lo que dice este muchacho. Si nos matan ahorita aparecemos en algún lugar random del mapa. Sí. Lo cual es horrible. Entonces, si ponemos el sleeping bag ya podemos renacer ahí. Es correcto, joven. Es correcto. Voy a agarrar esto de acá. Ni modo, así es Ross. No, Martínez. Gracias por el chat. Tienes que volver a empezar. Me encontré balas. Nice. Me encontré balas. Ahora solo falta el rifle. Ahora solo falta con... Tú se las avientas y ya con eso. Ay. ¿Qué pasó? Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. No, 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 no. Oh my God. Me espantaste. Yo también. ¿Dónde? A ver. ¿Aquí dónde? ¿Dónde es aquí? Aquí, aquí. Yo aquí al lado de ti. Pero arriba. Sí. Dormamos. Oye, güey, tengo un gusano. Me lo va a comer. Ok. No sé si es tan bueno. Oh, ya. Ya vomité. ¿Me escucharon el sol? Se vomito el flech. Oh, aquí hay comida de verdad. Aquí hay una manzana. ¿Y qué son estos pepinillos? Ah, tengo unos hongos para ti. Toma. A ver, a ver. Hazte una sopita de hongo con eso. Sopita de hongo para pech. A ver, vamos. Espera, mucho animal. Un lobo. Hay un lobo. ¡No, subete aquí! ¡Corre! Pégale, 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 Tilín. Oh, lo maté, lo maté, lo maté. ¿Mataste el lobo? Sí. Rájalo, rájalo, rájalo. Pégale, pégale. Oh my God. Uga, duga, duga, duga. Oh my God. Ok. ¿Y ahora? Ok. Utilizando su cuerpo, podemos hacer... Sí, sí, sí. ¡Oh, carnita de lobo! Voy a hacer uno de estos. Yo voy a hacer uno de estos y una de estas. Ok. Ok, sí, 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 sí. Me gusta. Ok, sí. A mí también me gusta. Ok. Ya empezamos. Empezamos bien. Tal vez, Lechito, muchachos, les voy a decir algo un poco sad que quizás tenga que suceder. Wilco Barrichard. Hombra blanca ha sido mi compañero fiel, un buen amigo. Lo vas a enseñar. Me llevó varios metros. Oh my God. Pero muchachos... Como cinco metros. La supervivencia es la supervivencia y sombra blanca es comida. Sombra blanca puede ser comida. Sombra blanca, pero mira lo que bonito es. Mira esos ojos. Mira esos ojos tan preciosos. Sombra blanca. No. No, Wilco, no lo hagas. Lechito... Oh, ya tengo armadura. Ya tengo armadura. Ok, ¿vamos a dejarlo vivo por ahora? Sí, por ahora... Por ahora es un buen... ¿Puedo rotar mi cámara? ¿Para qué? Sí. Para que no tape a mi persona. Botón derecho. ¿Cómo la roto? Botón derecho. Botón derecho. Transform. Y flip horizontal. Transform. Sí. Flip horizontal. Ok, me voy a cambiar de lado, muchachos. Yo sé que estos no están acostumbrados, pero así pueden ver a mi personaje. Y ahí ya tenemos... Entonces tenemos... Sí, sí, sí. A ver, Wilquito. Ok. Oye, ¿para qué sirven las vallas estas verdes? Digo, amarillas. Para hacer pociones. Para hacer pociones. Pero ahorita no sirven de nada. Creo que te puedes comer las verdes. Me las puedo comer. Me las puedo comer. A ver, Lechito, ¿cómo estás de madera? ¿Cómo estoy de madera? 576. Es que necesitamos... Necesitamos un hacha, Wilco. Había visto roca aquí arriba. Voy a ir por esta roca con sombra blanca y ahorita vengo. Ok. Voy a recolectar roca para poder hacer un hacha. A ver. Deseame suerte. Espero que no me maten. Te deseo suerte. ¿Qué había visto roca? Aquí hay roca. Aquí hay roca. Yo voy a buscar más tela para hacerme un arco. A ver si encuentro. Espérate, ¿sabes qué? ¿Qué les dije, muchachos? Era buena idea. Vamos a poner el pin aquí. alguien acaba de tirar un árbol a la de mí. Uy. ¿Dónde estás? Ya te perdí. No, no, no. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Vas a regresar? Les dije que tenía que quedarme a sombra blanca, muchachos. Que no era buena idea. Sí, Wilco ya iba a caer en el salvajismo. Apenas veníamos llegando. ¡Uy, aquí hay un oso! ¡Ah, me está persiguiendo un oso! ¡Corre, sombra blanca! ¿Ves? ¡No me lo traigas a mí! ¡No! ¡No me lo traigas a mí! ¡No! ¡No! ¡Oh, ya lo vi! ¡Corre, sombrita! ¡What! ¡Viene mi súper rápido! Se quedó por donde está la casa. Sí, sí, pero acá... Se quedó por donde está la casa. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya tengo... ¡Viene por ahí! Hay que trepar, hay que trepar. No lo traigas a mí, no lo traigas a mí. No, ya, ya, ya. Estoy, estoy escondido. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí espero que no me... ¡Aléjate! ¡Búscalo! Ah, ya te vi, ya te vi. Lo espanté, lo espanté, lo espanté. ¿Ya se fue? Lo espanté, lo espanté. Ya no sé a dónde dejé la sombra blanca. Aquí está la sombra blanca. Aquí puedo cocinar cosas. ¿Ahí? ¿Tú disparaste? No. ¡Oh, encontré un hacha! Alguien me lanzó un flechazo, creo. ¿Seguro? Luego te pones medio esquizofrénico. Tengo un hacha, bro, ¿eh? A ver. Voy a cocinar, ven, ven. Si alguien te ataca... No, espérate. Si te acaban de atacar, no vayas ahí. Es que no estoy seguro. Sonó como que sí, pero no estoy seguro. Ok, voy a tirar un árbol. Ya hay que construir una base. Voy a poner a cocinar mi carnita. A ver, sombra blanca. Carnita. Si no quieres que te pegue, hazte para acá. Venga. ¿Todo va a estar bien? Voy a cocinar. Confía. Tengo miedo. Tengo miedo. Es que una deliciosa carnita de lobo... De caballo. O de caballo. No, no, no. Respeta. Disparar. Me voy a ir en sombra blanca. Me largo. Yo también. No, estoy en nada de morir. Estoy en nada de morir. Yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Le dieron la sombra blanca en la malga. Yo estoy huyendo, yo estoy huyendo. ¿Ves? No estaba loco. Sí me habían disparado. Estoy en nada de morir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, joven? Aquí hay tiempo, aquí hay tiempo. Vámonos. ¿Dónde estás, Wilkito? Corrí hacia la playa. Ve el mapa, ve el mapa. Corrí, corrí, corrí. Me estoy haciendo unos bandajes. Estoy en nada de morir. Estoy sangrando, muchachos. Wilko, pues vas. Tápate. Si no, yo aquí estoy para revivirte. ¿Dónde estás? No, ya corrí. Ya corrí muy lejos. No, estoy cerca de ti, estoy cerca de ti, estoy cerca de ti, estoy cerca de ti. ¡Ah! Oh, my God. Me cayó un agujero. ¡Ay! Oh, my God. Estoy arriba de ti. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Volte para atrás. Creo que tener caballo es lo mejor que he hecho en la vida. Ok, Wilko. Y ya lo querías matar, ¿eh? Sí. No estaría vivo si no fuera por este bello. Ya lo querías así. Lo hubiéramos podido matar entre los dos, a los jugadores. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, tiene muy poquita vida. ¡Oh, me espantas! Es que tenemos que ya hacer una base. Voy a agarrar esta madera. Yo creo que ya no nos siguió. No, yo creo que sí ya se dio por vencido. Lol, un golpe y se cayó al árbol. Oh, my God. Casi nos matan. ¿A ti? Entonces, no me imaginé nada. ¿Me dijiste esquizofrénico? Y si era... ¡Ahí está arriba! ¡Corre! ¡Ahí está arriba! ¡No! ¡No! Lo voy a atacar por atrás. Lo voy a dar la vuelta y lo voy a atacar. Yo también, yo también. ¡Oh, my God! Tenemos que matar. ¡Oh, my God! ¡Vamos, Epic Music! ¡Estaba viéndonos! ¡Venga! ¡Estaba viéndonos! ¡Estaba viéndonos! ¡O corremos! Es que siento que no lo podemos matar. ¡No, sí, sí podemos! Un rechazo me mata. A ver, tienes que ir tú primero. Sí, yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo llego con sombra blanca por atrás. Yo voy de carne de cañón. Vamos. Voy a llegar como Gandalf. Venga, venga, venga. En un momento preciso. Sombra blanca ya se cae. ¿Dónde está? Ya no quiere caminar. ¡Mi caballo ya no camina! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está! ¡Au! ¡Me dio! Sombra blanca no se mueve. ¡Ya me dio dos tiros! ¡Corre! ¡Me he matado! ¡Estoy re bruto! ¡Estoy! ¡Mi caballo no se mueve! ¡Son dos, Willy! No, son dos. Olvídalo, olvídalo. ¿Sabes qué? ¡Huye, huye, huye! Voy a aparecer. Voy a aparecer donde está. ¡F de chat! ¡No importa! ¡Sí, sí, sí! ¡Máteme ya! ¡Oh, wow! La música quedó perfecta con eso. ¿Sí? He sido eliminado. Responieron los sleeping. Sí, sí, sí. Aquí estás, aquí estás. Aquí estoy contigo. Hola, hola. El problema es que siento que van a regresar por aquí. Porque por aquí los... Sí, sí, sí. ¿Tiene suficiente madera? Toma esto, toma esto, toma esto. ¿Qué es eso? Una lanza. Sí, sí. Una lanza por si viene. Pero son dos con arcos, ¿eh? Qué bueno. Los van a matar. Van a regresar por aquí seguro. Wilco, pero hay que hacer la base rápido. ¿Y si nos vamos a la base que teníamos ya? Pero aquí está bien pro. A ver, espera, espera. Esa base que teníamos ya no... Espera, hay que... ¿Por qué no los...? Espera, van a venir por acá. No agarra ruido. Van a venir por acá. Nos escondemos en este arbusto. No lo vamos a matar. Cuando pasen, les brincamos. Ok, van a ir por Sombra Blanca. Sombra Blanca es el señuelo, Wilco. Sí, 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 sí. Espérate, pero acá había comida. Aquí yo había dejado comida para subirnos la vida. Ven. Aquí le dejé. Pero no vayas, te van a ver. No, no, no. Solo por la comida. A ver. Tengo miedo. ¿Dónde está la comida? Aquí, 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 aquí. ¡Hay 500 de madera! A ver. Ahí. Necesito comer. Come tú, come tú, come tú, come. Bien, 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 bien. ¿Los ves? No. Tengo miedo. Voy a comer una. Tengo miedo. Voy a comer una. Tengo miedo, muchachos. Eso, eso, eso. A ver. Sí. Agarra, come la otra y sacamos la madera para construir. Es que necesito un hacha. ¿Con que me protejas un segundo flech? Sí, Wiko, pero me tiró tres flechazos y me dio tres flechazos. Te estoy haciendo un hacha. Eso, 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 eso. Ok, ya voy a sacar esto de aquí. Ok. Me voy a comer esta carnita. Tú traes la madera, ¿verdad? Tú traes la madera, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ok. ¿Qué tiraste? A ver. No, nada. A ver, compra, compra. Vamos a... Ven, 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 ven. ¿Hay que ya...? Blueberries, blueberries. Mira, aquí hay unos hongos. Ok, a ver. No sé por qué estoy en... Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver, voy a tirar ya árboles y hacer una casa. Sí, sí. ¿No me ibas a dar un hacha? Es que la estoy haciendo, pero primero estaba haciendo un copo. Yo, yo, yo miro tu retaguardia. Exacto. No, no mires mi retaguardia. Mira hacia donde van a ir. Hacia donde podrían llegar. Sí, sí, sí. Tú puedes, Wilkito, tú puedes. Tú ya hasta ropa tienes, joven. Sí, obvio. Vean qué sexy me veo. Sí, ¿eh? Tengo miedo, Wilkito. Siento que sombra blanca no me sirvió ahorita, ¿eh? Cuando te estaban atacando. No quería correr, no quería correr. Estaba cansado. Mira, aquí estás, ¿dónde estás? Atrás de ti, atrás de ti. Toma. Tengo el inventario lleno, Pledge. Yo no. Échame lo que te sobre. No, no me sobra nada. Sáquese. Voy a pegarle a la madera también para hacer esto más rápido. Sí. ¿Ya tienes para hacer el copo? Sí, ya lo hice, de hecho. Voy a hacer la base. Ok. Bien, bien, bien. Y ahorita te doy madera. Aquí, aquí yace Tenochtitlán. Estoy volteando a ver si no viene nadie. Nice, nice, nice. Bien, bien, bien. Aquí en puertas. Suena durísimo esto. Sí. Y la voy a empezar a mejorar. Venga, 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 venga. Vamos a hacerlo de madera resistente que no se rompa con las flechas. Oh, se ve nice. Ábreme, ábreme. Pasa. Es que tiene llave. Solo Wilco puede abrir. Dale, dale, dale. Sí, solo yo puedo abrir con la llave. A ver, tíra mi madera. Ten, 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 para mejorar. Ok. Ya estamos. No tenemos techo, pero no importa. Más o menos seguros, más o menos seguros. Bien, 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 bien. Techo aquí. Venga. Y vamos a poner esto que hace que nadie pueda construir pegado a nosotros. Ok, sí, sí, sí. Me autorizo. Ok. Lechito. ¡Lo logramos! Tenemos una casa. Tenemos una pequeña casita. Es hermoso. Más o menos a salvo. Déjame poner techo aquí también. A de veras. Y mejorado. Y hay que... Ya está mejorado todo. Ya. ¿Puedes poner una caja? ¿Una cajita? Sí, sí, sí. Vamos a hacer dos cajitas para guardar nuestras cosas. Ya tenemos dónde vivir. Es hermoso, Lechito. Jamás pensé. Venga, venga, venga. Le voy a poner el resto. ¿Ya te diste de alta aquí? Ya, ya estoy de alta, ya estoy de alta. Ok, lo voy a cerrar. Ok. Ok. Tenemos una pequeña casa. Se puede ver a través de los hoyitos del piso. Sí, sí, es cierto. Está bien. A ver, voy a poner una caja aquí. Ok. Para poder guardar las cosas. Yo no tengo nada que guardar. Entonces, el chiste, muchachos, es que si nos matan... Aparecemos aquí. O sea, ahorita ya podemos dejar cosas guardadas aquí. Sí. Porque todo esto... Sí, 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 sí. Lo dejo guardado ahí. Y si me matan, pues ya no pierdo todo. Ya renacemos aquí. Hay una cosa importante que no mencionamos, Wilco. ¿Qué? Si nos desconectamos, nuestros... Nuestros cuerpos se quedan aquí. Aquí dormidos nada más. Y nos pueden luchar y nos pueden robar todo. Entonces, para eso es importante tener una casa protegida para que cuando te desconectes te puedes quedar ahí dormido, protegido de que nadie te vaya a atacar. De todos modos, como vieron hace rato en la noche fatídica, pueden destruir tu casa. Así que... Pero ahorita ya es más resistente que la que teníamos hace rato. Oye, hay una gallina aquí abajo. Vamos a darle. Ahorita, Wilco... Cierra. Lo siento. Lo siento. Se llamaba. Déjame... Yo tengo una mejor... Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Dejaste abierta la puerta, ¿eh? Yo no la puedo cerrar. Ok. Ya no tenemos que sacrificar a sombra blanca. No, ya, ya. Ya estamos bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Córre, Tile! ¡Están afuera! ¡Ciérrale, cierra la puerta! A ver si nos... Ahí vienen. El audio, le voy a bajar el volumen. ¿Cómo le haces para bajar el volumen? Eh... Eh, audio, creo. Ah, voice is volume. Voice is volume. Audio y voice is volume. No vayan a empezar a decir sus cosas. Ok. Ok. Estamos encerrados y hay alguien afuera. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Uf! Le está pegando algo. Pero se veía muy armado. Se veía armado. Creo que tenía un... ¿A qué le están pegando? Sí, sí, están disparando. ¡Oh, se están matando! Espera, podemos salir de oportunistas. Ven. Hay que ver. ¡No, pero no! ¡Me encerraste! Ven. Ven. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. Creo que acaban de... Cierra la puerta, cierra la puerta. Se estaban disparando. No veo nada. Hacia acá, hacia acá, hacia acá estaban. Escuché que se estaban disparando. Si alguien mató a alguien más... Venga, 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 venga. No escucho nada, ¿eh? ¿Dónde? Hay una lavadora. Yo escuché que disparan. Están disparando. ¿De qué hablas? Shh. Shh. A la derecha, a la derecha. ¿Seguro? No. Sí, está en la playa, está en la playa, está en la playa. Vamos, 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 vamos. En la playa, en la playa, en la playa. Corre, Wilquito. Acá donde me... Hay uno muerto. Sí. Queda uno, solo uno vivo. Le voy a dar el último. Agarre las flechas, agarre las flechas. Dame flechas. Tíralas, tíralas, tíralas. No puedo, espera. Tíralas. Lo voy a matar. No le doy flechas. Ten, 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 ten. No, pues ya no. Aquí están. Lo estoy persiguiendo. No, me mató. ¿Por qué no me dio flechito? No le doy. No, me mató. Soy un brotador. ¿Por qué no me dio flechas? Muchachos. Lo siento. Estoy enojado. Eso fue mi culpa. Eso fue mi culpa. ¿No me dio flechas? No puedo ayudarlo. Vamos, 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 vamos. Voy a regresar. Sí. Voy a regresar en sombra blanca. ¿Pero con qué? No, muchachos. No me dio flechas. ¿Con qué le vas a pegar? Weco, entré en pánico. ¡Entré en pánico! Entré en pánico. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Rájalo, rájalo! En el cuerpo del otro hay cosas todavía. Me volví a matar. No te creo. Me pegamos la roca. Me pegamos la roca. Neche estaba... Lo teníamos. Lo teníamos. Me volví a matar. Lo teníamos. Lo teníamos. Era nuestro. Quiero llorar. Quiero llorar así, como no tienen una idea. Este juego, muchachos, por si no se han dado cuenta, me lo tomo muy en serio. Me lo tomo muy en serio. Creo que se ponía cerca. Aparecí quién sabe dónde. No, no es cierto. Estoy lejísimos. Yo también estoy medio lejos. Y tenemos que esperar. Pues a caminar. Ni modo, otra vez. Me voy a matar. No puede ser, Weco. Sí, está bien. Es que ¿por qué te quedaste las flechas, flechas? ¡Weco, entré en pánico! ¡Entré en pánico! Yo solo, cuando agarré el arco, muchachos. Uy, aparecí cerca, pero hay alguien aquí al lado. A ver. ¿Yo dónde estoy? Cuando agarras el arco, muchachos, solamente tiene una flecha. Entonces, ¿de quién agarraste el arco? Pues de uno que estaba ahí muerto, agarré un arco. ¡Oh, my God! Pero solo tenía una flecha, literalmente. Creo que puedo llegar rápido utilizando esta cosa. Yo voy a… Ok, podemos recuperarnos. Sí, sí, sí. No pasa nada. Realmente no perdimos nada. O sea, perdimos dos hechas. Sí. Solo pudimos haber conseguido arcos y armas. Pero ni modo. Está bien, está bien, está bien. Voy a intentar a ver si puedo reaparecer en donde estás tú. Me acabo de matar para poder aparecer cerca. No fue un error. Fue a propósito. Bueno, vamos a poner música feliz para hacerme sentir mejor. ¡Ah, quesadilla! Vamos a tomar un poco de agüita. Muchachos, desde ahorita les pido unas disculpas. Y a ti también, Pledge. Siempre que juegas este juego con Pledge, le digo. Te pido disculpas. De antemano. De antes, porque siempre me enojo. ¡No! Ya me están disparando. No lo hago, compa. Quesadilla. ¿Dónde estoy? Me están disparando. ¡Oh, estoy cerquita, estoy cerquita! Estoy cerquita, Wilco. Vamos a jugar al gato y al ratón. Que no cunda el pánico. ¡Au, ya me rotó! No te creo. No tenía nada. Es que la gente de este juego, muchachos... Saludame desde coco, 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 coco. Saludos. Wilco, ¿tenía una puntería? ¿Tenía una puntería, Wilco? Sí, era bueno. El problema es que yo corría hacia él como si no hubiera un mañana porque... ¿Con la espada? Entonces tenía... No, tenía un hacha. Tenía que acercarme. Hubiéramos hecho eso los dos. ¿Dónde estás? ¿Estás muerto ya? No, estuvo bien. O sea, solo le tenías que haber dado. Ese fue el problema. No, bueno, tengo la pésima puntería. Ah, quesadilla. ¡Ay, ay, ay, ay! Mami, espera acá. Es que hay mucha gente, oye. Sí. Como que... Según nosotros iba a ser un server fácil, tranquilo, relajado. No, pero es que también ve dónde queremos hacer la casa. A ver. ¿En dónde? Venga, venga, venga. No hay nada ahí. ¿Cómo no? Mi gata está llorando afuera. Abrele, ábrele. No, porque luego va a llegar adentro. Qué mala onda. A ver, Plechito. Esto se supone que era un viaje a la naturaleza. Oye, ahí viene alguien. Para encontrar mi espiritualidad. Oye, ahí viene alguien. Y solamente me están... Un calvo. Ahí viene un calvo. ¿Sabes que tengo esperanza, Plech? ¿Corrió? ¿Qué? De que el que nos mató no haya podido agarrar todo lo de todos y tal vez se quedó algo en el piso. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Pues eran... Mató a cuatro. O sea, nos mató a todos. Voy a ir hacia la playa entonces. Sí, aquí hay un cerdito. A ver. Estoy corriendo hacia ella. Ya voy hacia la playa. Necesitamos tener nuestra base otra vez. Sí, sí, sí. Tener unos cuantos arcos. Sí, va a estar súper pro. Y pegarle los flechazos. Me están disparando con una pistola, Plech. Oh my God, me están disparando. Con una pistola. Un científico. Oye, ¿sigue sombra blanca ahí? ¡Au! Oye, aquí estamos todos muertos, moridos. A ver, voy a reciclar un poco. Aquí hay una lanza. Uy, encontré un sombrerito, muchachos. Vean esto. Vean mi sombrerito. Un gusano. Dejó un gusano, una lanza. ¿Qué más? Otra lanza. Un sombrero, un hacha. Está bien. No está mal. ¿Sabes qué? Otra lanza, una espada, unos binoculares. Unos huesos, un martillo. Nice. Está bien. Tenemos que vivir como... Ven, ven, ven. De las obras de la sociedad. Una flecha. ¿Qué más? Pobre gato, dicen. Es que, muchachos, quiero entrar conmigo. Pero el problema es que cuando la dejo entrar, se pone a llorar aquí adentro. Entonces, no se puede. No se puede. Y está sombra blanca, Wilco, más importante que cualquier otra cosa. Sí. No sé si es tan importante. Sombra blanca, como que ya últimamente, ha decaído. ¿Está cansado? Ha decaído. Estoy cansado, jefe. Exactamente. ¡Ay, pero qué bruto soy! ¿Qué? Todo este tiempo nada más tenía la cara en grande. ¡Oh, guau! Discúlpenme. Como... Pues, como un rato, ¿verdad? ¿No vieron él? ¿No vieron ni al pelón? ¡Nambre, qué bruto soy! ¿Pero vieron cuando no viste ningún flechazo? Ah, no, eso sí lo vieron, eso sí lo vieron. Ah, ok. Ya voy hacia allá. Ah, disculpen, disculpen. Ay, disculpen. ¿Qué no ven que soy nuevo en esto? Se me va a la onda. Voy a abrirle a mi gata, muchachos, porque estos me están diciendo que pobre gato. Wilco, te necesito porque... Te necesito porque no tengo llaves en la casa. Ya se fue, ya se fue. Ok, ya entró Kobe, muchachos. Ya entró, para que no me estén diciendo. Wilco, no tengo... Van a ver que va a empezar a llorar. Wilco, no tengo llaves. Ya voy, ya voy, ya voy. Voy corriendo para allá. ¿Agarraste todo lo del piso? Sí. Todo de la fatídica noche en la que fuimos asesinados. Kobe, ven. Kobe. A ver. Ok, a ver. Muchachos, ahora sí. Más intenso. A partir de ahora, vamos a vivir como unos jefazos en el bosque y nadie nos va a... Nadie va a abusar de nosotros y nos va a matar. Espero, espero que no. Venga. Déjame, le pego unos cuantos cofres. ¿Cómo ven el volumen? ¿Cómo ven, eh? No ven el volumen. ¿Cómo sienten el volumen del juego? ¿Está un poco fuerte o está bien? Tal vez un poco fuerte, ¿verdad? No sé. Espera, Kobe. Kobe, Kobe. Oh, ahí está sombra blanca. Sombra blanca. ¿Ya llegaste? Hay una gallina. Sí, aquí hay una gallina que quiere... Que está diciendo, cómeme, Wilco, cómeme. Ok. ¿Así dice? Así decía. Así decía. Ya no hice nada. Ahora está... Soy vegano en la vida real, pero no tengo su supervivencia. Ah, eres tú, eres tú. No, eres tú. Eres tú pegándole a la... Tienes la peor supervivencia del mundo. Llevo como media hora aquí. Pero no he escuchado. O sea, sabía que estabas, pero no. A ver, Wilco. Este, tengo muchas cosas. Ten. Ten. Dos lanzas. Gracias. Gracias. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto allá. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo... Creo que... A ver. Déjame guardar cosas aquí. Ok. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Pasa bien. Ok. Dale, dale. Ok. A ver. Yo no puedo cerrar, ¿eh? Déjame cerrar, sí. A ver. A ver. La madera va acá, ¿no? La madera va acá. Ah, no puedo abrir. No puedo abrir. Ten, ten, tú mete la madera. Lo voy a... Lo voy a anulcar. Ya está desbloqueado, está desbloqueado. Ok, 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 ok. Ok, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Esto acá. Eh... Lech. Dime, joven. Dime. La idea es esta. Ajá. Tenemos que ir al Oxium Gas Stations a reciclar. Ok, ok. En el camino le pegamos a unos cuantos cofres. Barriles, ajá. Llegamos, reciclamos y eso nos va a dar metal. Ok. Y suficiente cloth como para hacer arcos. Cloth es tela, por cierto. Tela, tela para hacer arcos. Tela para hacer arcos. Ok. Me voy a llevar estos componentes para reciclarlos. Yo traigo unos... Yo traigo unos... Pero ábreme. Gracias. Ok, vamos a reciclar. Vamos a... ¿Quieres llevar a sombra a la anca o no? Hay gente ahí. 70 por la carretera. Lejos, lejos. Ok, ok. Entonces, no pasa nada. Eh, no sé si quiero llevar... No, vamos directo hacia allá, ¿no? Hacia acá. Ok, ok, ok. Mejor no encontrarnos a nadie. Hay un cerdito ahí arriba, ¿eh? ¿Y lo quieres matar? Eh... ¿Para hacer un horno? Se ponen bien agresivos, Plitch. Por eso, pero con la espada. ¿Y le lanzas unas lanzas? Ok. A ver si no corre. Es que luego se van corriendo. Ah, entonces... Venga, venga, venga. Venga, venga. Como nuestros ancestros, Wilco. ¡Te di a ti! Pablo me... Plitch me pegó a mí. Plitch me mató a mí, muchachos. No puede ser posible esto. Ok, ya renací. Voy a... El pasado, gracias. El pasado, gracias. Muchachos, ¿ven lo que tengo que lidiar en mi vida diaria? ¿Estás viendo que...? ¡Le pegué, Wilco! Como nuestros ancestros, Wilco. Dije, ¿por qué me hizo tanto daño de pronto el cerdito? ¿Por qué me hizo tanto daño? Me dio un lanzazo. Oh, my God. Hola, Plitch. Ya renacé. ¡Ay! Me espataste. Ten. A ver, ¿me luteaste? Sí, ten. Ah, para eso sí estás bueno, ¿verdad? Sí, para eso sí, para eso sí. Ten. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo la carne. Ya, 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 ya. Está en tu mini, tu mini, tu mini, tu mini, tu mini. Sí, sí, sí. Eso es importante. Venga, venga. Sí, sí, sí. ¿Visto? Vamos. Vamos a reciclar. A ver si nos matan. Siempre hay gente en la recicladora. Es el problema. Ahí, 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 ahí. Aquí. Uy. Necesito agiliarme porque alguien me pegó. No sé quién fue, no sé quién fue. Ay, me puedo hacer... Tengo una lanza. ¿Se puede aventar la lanza también? Sí, sí, sí. Sí, eso fue lo que hice. Aquí, hay alguien enfrente. Hay alguien enfrente. ¿Te trae arma? Escóndete, escóndete. No sé. Ah, es el pelón, es el pelón. Es mi amigo. No creo que sea tan bien. Pégale a los barriles. Venga, venga, venga. Gente, hagas lo que hagas. No me vuelvas a pegar, por favor. Sentí horrible. Escucho. Creo que escucha a alguien. Ay. Hola, soy yo. Ok, vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Venga, muñequito. Sí, 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 sí. Ok, el pelón, tengo miedo. No, hombre, el pelón es mi amigo. Hay alguien allá adentro. Hay alguien en la gasolinera. Espera. No podemos ir. Uga, buga. No podemos ir o nos va a matar. Uga, buga. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi de. No voy a esconder en un arbusto. Ya lo vi de. Soy un arbusto, muchachos. Soy un arbusto, muchachos. Uga, buga, 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 buga. Uga. En otro arbusto. Ok, ¿eres un arbusto? Sí. Ok, que no te pueda ver yo es una buena señal de que nadie más te puede ver. ¡Sigilosamente! Sigiloso, sigiloso, sigiloso. Ok, ok. Tengo una espada y no dudaré en usarla, Wilco. Déjame, déjame lo avisto con mis binoculares. No veo nada. Espera, creo que no hay nadie. Vamos, vamos a acercarse. Veo a Wilco, veo a un Wilco acercarse. Vamos. Leche. Necesito que te pongas las pilas. Tengo todas las pilas puestas, Wilco. El problema es que ellas se están acabando. Ok, voy a correr. Vamos, vamos a entrar, vamos a entrar. Hay un puerco atrás, hay un puerco atrás. ¡Ven con la espalda! Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Ok, creo que no hay nadie. Vamos a reciclar en la recicladora. Porque en la recicladora se recicla la vida. Déjame cerrar esta puerta. Sí, sí, sí. Vaya a ser, no vaya a ser. A ver, si entran, pueden entrar por aquí o por acá atrás. Ok, a ver. Por ahí o por atrás. Déjame apagar la música para poder escuchar. Sí, exactamente. Estamos en un juego de supervivencia extrema y tú estás escuchando música, Pich. Es que para darle más ambiente, güey, como... Pues sí, pero necesitamos sobrevivir. Es más, no. Vamos a dejar la música de suspenso. De suspenso. Suspenso. Por eso nos matan. Porque estamos reciclando. ¡Viene alguien! Un caballo. Sí. Ahí va a entrar, va a entrar por aquí. Aquí está. Me la aviento, ¿eh? ¿Quién te disparó y por qué? ¡Métete al hoyo! Ven, 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 métete a este hoyo. Vamos a escapar. ¿A cuál hoyo? Aquí, aquí, al piso. Métete al piso. No veo, no veo. ¡Corre, corre! No, no, no. Cuando se aviente lo matamos. Ven, ven con la espada. Ven con la espada. En cuanto baje. ¡No veo nada! En cuanto baje le damos. No veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Cómo no vas a ver nada? Ya veo. Está oscurísimo. ¿De qué hablas? Si bajan... Lo rajamos. Está oscuro, no veo. ¿Ustedes ven algo? ¿Se atreven a bajar aquí? Es más, pon... Lich, ¿qué haces? Estoy viendo. ¿Estás cerca? ¿De qué hablas? Con la lanza se la lanzo. Con la lanza se la viento. ¿Vale? 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 Sí, sí, sí. Me estoy guiando. Se están rajando con todo, Wilco. Tal vez vale la pena subir y... No, no, no. O sea, es bruto. ¿Nos matamos? ¿Se van a llevar nuestras cosas de la recicladora? No, yo las agarré. Agarré. Ah, ok, ok, ok. Entonces, estamos bien. Que se vayan. ¡Jobby! Me estoy subiendo la vea. Me estoy subiendo la vea. Vamos, tenemos que ir a matar. Ok. ¿O no? Pues, si quieres perder todo, sí. Si no, no. A ver, déjame ir primero. Déjame ir primero. No. ¿Tienes la vida al máximo? No, claro que no. ¿Cómo voy a tener la vida? ¿Por qué no? ¿Porque cómo? Toma esto. Toma esto. A ver, a ver. Vendajes, vendajes, vendajes. Ponte los vendajes. Venga, venga. Si bajan aquí, los damos. Tú me proteges, tú me proteges. No agarro ir. Ah, puedes caminar para allá. ¿Por qué estás haciendo error? ¡Wilto, soy noob! Venga, venga, venga. Otro vendaje. No, Kobe, 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 Kobe. Tengo miedo. Si bajan aquí, les damos, muchachos. Si bajan ahí, mueren. Protégeme, 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 joven. Ya casi tengo toda la vida. Falta, falta, falta. Venga, venga, venga. ¡Kobe! Muchachos, Kobe está haciendo cosas raras allá atrás. Está tirando el piso. Tengo miedo. Estoy muy, muy nervioso. Estoy muy nervioso. Creo que ya se fueron. Creo que ya se fueron. ¿Sí? No fue buena idea meternos aquí. Sí. Ahí somos muertos. Pero alguien nos disparó, ¿no? Shh, shh, shh. El caballo. Escucha el caballo. ¿Se está yendo o se está acercando? No sé. ¿Quieres que salga yo? ¿Quieres que salga yo? No. Bueno. Sin nada. Sin nada. ¿Te doy la espada? Me llevo una lanza. No, ve con la espada. Ten estas cosas. Ten. Ten. Ok. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ok. 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 Bien, o con lares. Me hace Marte. Me hace Marte. Ok. Ahí voy, ahí voy. Venga, venga. No, no, ahí hay. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¿Seguro? Oye, ¿no tiene otra salida esta cueva? No, no hay otra salida. ¿Por acá? ¿Por acá? No, no hay. Estamos encerrados en una cueva. Estamos encerrados en una cueva. Oh, my God. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en esta situación tan horrible? Porque venimos a reciclar y llegaron 80 personas. Shh, shh, shh. Es un animal. Vamos, vamos, vamos a subir ya. Es nuestro momento. Yo voy primero, yo voy primero, yo voy primero. Tú tienes más. No, ahí alguien, ahí alguien. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Atrás de ti. Estoy agachado, estoy agachado, estoy. ¡Estamos en un agujero! ¡Encerrados en un agujero! Supervencia extrema, Pitch. Supervencia extrema. Tal vez nos tenemos que quedar a vivir aquí para siempre. Sí, aquí nadie nos va a molestar, Wiko. Aquí podemos vivir tú, yo y la humedad de esta cueva. Mira, si chupas las estalactitas, si chupas estas estalactitas, te dan agua. Nos va a dar los minerales, vitaminas, minerales y agua que necesitamos para sobrevivir. Es una comida, es una dieta completa. Sí, 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 sí. Dieta completa de estalactitas. Y de postre, arena mojada. Exacto, es como keto y todo este tipo de dietas raras, estalactitas. Wilco, ¿sabes qué creo? Creo que es de noche. Podríamos hacer un escape nocturno, claro que sí. ¿Es de día? No. ¿Es de noche? Porque estás en una cueva. No, 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 déjame salir, déjame salir, déjame salir. Ok. Déjame salir. ¿Si te mueres? Si me muero, me cachas. Ah, no, sí es de día, joven. Sí es de día, joven. Espere, 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 espere. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No, hay alguien, hay alguien, lo escucho. Soy yo. No, ahí está corriendo. ¡Sí, alguien corre! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Bien, ya! Dale. ¿Le volví a dar, me dio? Dale. Ahí voy. ¡Ya lo maté, lo maté! ¡Acabado! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Me voy a meter al hoyo! ¡Viene en bikini! ¡Ya lo maté, ya lo maté! Ok. Voy a poner las cosas en la recicladora. Ok, estamos bien. Necesito que me cuides. ¿Dónde estás? Aquí. En la recicladora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya tenemos una ballesta. ¡Oh, my God! A ver, flecha, necesito que apagues la música y pongas atención, por favor. Híjole. Ok, ok, está bien. Pero está más divertido con música. Pero es que no escuchas los pasos. ¡Tres una flecha en el brazo! Espérate, no te muevas. Ya, ya. También es más divertido si no nos matan cada dos segundos. Eso es verdad, es verdad. Escucho, escucho. La recicladora. Escucho nada más la recicladora. Venga, venga, venga. Lo logramos, lo logramos. ¡Uh! ¡Oh, my God! Yo y la espada somos uno mismo, wow, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Cuánto le falta? Espera, espera, espera. ¿Cuánto le falta a esta cosa? Faltan cosas, faltan cosas. Faltan, sí. Un motor, un tanque y no sé. Sí, sí, sí. Ok, que se recicle eso. Ahorita ya por lo menos, Pledge. Ok. Me voy a hacer ropa. Ok. Estamos mejor defendidos. Espera, creo que escucho un caballo. No, ya acabo, ya acabo. Me lo llevo, ¿eh? Déjame sacarlas cosas. Bueno, sí, tú, 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 tú. Sácalas, tú, sácalas. Tú llévatelo. Órale, vamos. Vamos a la casa. ¿Ahora dónde es la casa? Para acá, ¿verdad? Sí. Sí, para allá, para allá. ¿Cómo estás de vida? Corre, estoy 87. Es todo lo que puedo. Ok. Vámonos, 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 vámonos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Uy, aquí hay una cosa roja! Aquí hay una cosa roja. Estas cosas tienen buenas. Cajas, cajas, cajas. ¿Cajas? Muchachos, lo vamos a lograr. ¿La agarraste? ¡Uy, armadura! Encontré full armadura. Nice, nice, nice. Full armadura de... A ver. No, Plech, no le pegues a cosas. ¿O no fuiste tú? Sí, fui yo. Ya voy a poner música chill. Vamos a poner música chill. Ok, ok, ok. ¿Yo? Ok, voy a poner... ¡Lo logramos, lo logramos! No, no, no me gusta la música, no me gusta la música. ¡Salimos del agujero! Sobreví. Espera, ¿dónde está la casa? Es como a la derecha, creo. Así, más a la derecha. Wilco, pensé que nunca jamás iba a volver a ver la hermosa luz del sol. ¡Oh, my God! Pensé que íbamos a estar en esa cueva para siempre. Odio esa cueva. ¿Ya tengo pantalones? Plech, mírame. ¡Oh, my God! Ya veo como todo un... Ya, ¿eh? ¿Tienes ballesta? Tengo ballesta. Bien, 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 bien. La estrategia va a ser yo me aviento y los distraigo y tú les disparas. Bien, bien. Ese hombre, por suerte, Plech, estaba solo. Sí, ¿eh? Si hubiera tenido equipo, valíamos. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, se llevó un espadazo a la cara. ¡Ahí está la casa! ¡Ahí está la casa! ¡Lo logramos, Wilco! Hay un cerdito ahí. ¡Oh, hay una caja ya! A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Voy hacia la caja. A la casa jamás me había sentido tan bien de llegar a casa. Yo voy a la caja porque no tengo nada. A ver. Sí, 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 está bien. Ok. ¡Oh! Hogar de un sogar. Y regresamos con todo, muchachos. ¡Oh! Ya podemos... Se logró. Hacer... Podemos hacer code logs para que Plechito pueda entrar y salir con código. Por favor. Porque solo yo tengo las llaves. Y vamos a hacer una fogatita para calentar la comida. Muchachos, esto va mejorando. Y una pistola. Bien, bien, bien. Una EOCA pistola. Es lo más chafa que existe en el mundo, pero está bien. Bueno, pero es mejor que nada. Y ya podemos cocinar las cosas. Y vean mi nuevo sombrero. Vean nada más, muchachos. Ok. Plechito, me siento bien. Bien. Voy para allá. Voy a la casa, voy a la casa. Vean esto, muchachos. Ah, el código no se los voy a enseñar, ¿verdad? ¿Me abres? No, el código... Voy a tocar la puerta. Pasa. El código era... Sí, sí, sí. Pero pon tu cara o algo para que no se vea. No, no, no. Puedo ponerlo con el... ¿El previo? Con el teclado. Ah, claro, claro. Ok, ok. Ok, ahora ya tiene el código. A ver, ponte. A ver, a ver. Ponte de alta ahí. Yo me desbloqueo. Eh... ¿No? ¿Cómo no? Sí, sí es, sí es, sí es, sí es. Sí es, sí es, sí es, sí es. Ya puedo abrir y cerrar la puerta yo. Ok, y también hay otro para afuera. Espera. Ok, 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 ok. Bien, bien. Bien, bien. Me gusta, me gusta. ¡Oh! ¡Ah! Ah, por cierto... Eh, una... Ok, ya está. Oh, una playera de matón. A ver. Ya te... Matón. A ver. Estoy haciendo una fogata para cocinar las carnes. Lechito. Ok, ok. Para cocinar las carnes. Uf. A ver. A ver. Oh, Wilco, si te ves como un bandido asesino, ¿eh? Pues es lo que son... Oh, my God. Voy a cocinar una carnita. Mira nomás. Mira nomás. Oh, la luz de la fogata. Un Wilco salvaje. Y yo... Y yo me la... Tengo que... Tengo que decir que me exalté hace rato. Estuvo intenso. Cuando nos mataron horriblemente. Estuvo intenso. Me exalté un poco, Piochito, pero ¿sabes qué? Creo que las cosas van... Lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, sí. Las cosas van a mejorar en nuestras vidas. Y vamos bien. Necesitamos un horno, Wilco. Siento yo. Un horno para derretir metales. Oh, my God. Tenemos fat. Alejandro. Tenemos grasa. Hola, Pesh. Me saluda, soy tu fan. Saludos. Gracias. Tenemos grasa. Sí, hay grasa en el... Ahí había. Sí. Ya estoy haciendo gasolina. Y con gasolina... Y piedra. ¿Dónde vamos a sacar la piedra? Pues tenemos que ir a buscarla. Uy. Uy, viene alguien, ¿eh? ¿Se llevaron a Sombra Blanca? Creo que nos acaban de robar a Sombra Blanca. Se acaban de robar a Sombra Blanca. A ver, voy a salir. Con cuidado, ¿eh? ¿Sombra? ¿Sombra Blanca? ¿Se llamaba? ¿Sombra Blanca? Creo que ya pasó a mejor dueño, Wilco. Oh, no. Fue bueno mientras duró. Te dije que nos lo tuvimos que haber comido. Se robaron a Sombra Blanca, Wilco. Nos tuvimos que haber comido a Sombra Blanca. A ver, Pesh, ¿te pasa para acá? ¿Dónde estás? Acá afuera. Ahí voy. Bueno, ya no te tengo que abrir, ¿verdad? No, ya, ya. Ya puedes abrir tú. Ah, por cierto, hay dos puertas porque... Voy a poner el pollo. Si abrimos la puerta y alguien nos mata, se podrían meter a la casa. Pero entonces así... Ajá. Así ya no. Vean, abrimos. Estamos adentro. Abrimos aquí. Pasamos aquí. Luego cerramos aquí. Exacto. Si abrimos esta puerta y alguien nos mata... No pasa nada. Ya no se pueden meter a la base. Oye, ¿tienes offside las puertas? No. Ah, ok, ok, ok. Este... Tenemos ya 30 low grade. Nos hace falta... Muy bien. 5 low grade. Y necesitamos piedra. Hay carnita aquí. No me dijiste nada, joven. Sí, pues ahí te la dejé. Ok, ahí está, ahí está. Este... A ver, Wilco. Necesitamos... Voy a dejar mis cosas. Ir por piedra. El scrap se puede guardar ahí, ¿verdad? Uy, 208 scrap, Wilco. El scrap es como el dinero aquí. El scrap es como dinero. Esta cosa es como el dinero de este juego. Ajá. Con eso puedes construir todo. Bueno, comprar cosas. A ver, voy a guardar todo esto. Gracias por el superchat. Muchas gracias. A ver, Wilco. Vamos en búsqueda de piedra, ¿no? No queda otra cosa. ¿Tienes una piedra para pegarle a la piedra? Sí, tengo una piedra. Tengo dos piedras. Tengo una que me robé del... Del cuerpo sin vida de nuestros enemigos. Es de colores. Es una piedra aquí. Yo sé que es 2023. Parece que la pintaron con gis. Sí. Mi piedra solo es una piedra normal. ¿Puedo aventar la piedra? Ah, sí, sí puedo. Bueno. No, no, no. Calma, calma. No, nuestra casa. Ok. Ok. ¿Estás vida llena, Pledge? Estoy vida 99. Ahí, ahí, afuera. Ok. ¿Eso qué quiere decir? ¿Lo matamos? ¿Con qué, disculpa? Yo tengo un... Sí, 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 sí. Pero salgo yo primero. Ven, métete aquí, métete aquí, métete aquí. Métete aquí. Vas. No, 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 no. Estoy seguro que había alguien, ¿eh? 200% seguro de escuchar. Ok, ok, ok. Por aquí. Ok. Ya se fue un poco, ¿eh? Ok, vamos a buscar piedra, ¿no? Me tiene miedo. Puedes ir hacia acá, si quieres. Sí, hacia arriba, hacia arriba. Ok, vamos, vamos, vamos. Mira, ¿qué hay gente? ¿Tienes qué? En este juego, muchachos, está en revista. Estar viendo. Tienes que aprender... ¿Qué plantas son qué? Tienes que aprender a discernir las diferentes especies. Sí, exacto. A ver. ¿Qué es esa cosa blanca? Oh, no, esto no es piedra. ¿Es un coche? ¿Cuál? ¿El sol? No, hacia 300. ¡El sol! ¡El sol! Es un coche. Ah, aquí hay piedra, ahí hay piedra, ahí hay piedra. Sí, sí, sí. Venga, venga. Vamos a pegarle esto. Le pegamos poquito y yo tengo suficiente madera, creo. ¿Para ser un nacho? Ok, yo tengo 50 piedras, ¿eh? Pégale, pégale. A ese le tienes que pegar al... A ver, pégale, tú y yo te protejo porque yo tengo el... Hay alguien aquí. ¡Letch! Voy, voy, voy. Hay alguien aquí, hay alguien aquí. ¡Ay, no veo! Está el sol. Ya sé. ¡Ah! ¡No veo nada! A ver, ahí voy para allá. Lo va a rodear con el... ¡Oh! Lo va a rodear con la espada. ¡Le voy a dar con la boca! ¡Dale, dale! ¡Haz algo, por favor! Ahí voy, ahí voy, papá. ¡Por Dios santo, haz algo! ¡No me he matado! ¡No puede ser en el último segundo! ¡Tú puedes, Wilquito! ¡Tú puedes, Wilquito! ¡Tú puedes, Wilquito! ¡No! Llegó otro. ¡Letch! ¡No hiciste nada! ¡Wilco! ¡Oh! Espera, no, espérate. Sí. ¿Lo pueden ver en directo? ¿Tenía ya la espada lista? Ahorita se para, mi mono, vas a ver. Ahorita se para, mi mono. Ahorita se para. ¡Perdí todo! ¡Me paré! ¡Perdimos lo que teníamos! Sí, ¿qué importa? ¡Lo maté! Pero son dos. ¡No importa! Voy para allá. Voy para allá con un hacha. ¡Oh! ¡Me mataron! Bueno, maté a uno, maté a uno, maté a uno. Tienen el gong, tienen el gong. Ese es el problema. Ese es el problema. Voy corriendo. Voy corriendo como un animal. Voy corriendo como un animal. ¡Por la selva! ¡Por la selva! ¡Vamos, vamos, Wilquito! ¡Vamos corriendo por la selva, muchachos! Tienen el gong, tienen el gong. Es el problema. Le dio... Solo le di un tiro. Fallé dos tiros. Es el problema. ¡Murieron dos! Vamos, 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 vamos. No lo va a revivir. Lo maté, mate, creo, ¿eh? Venga, 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 venga. ¿Dónde estás? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ahí otro, ya otro! ¡Oh, my God! ¡Qué puntería tienen! ¿Cómo puede ser? ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡No, le di una chaza! ¡Ah! ¡Mate a uno! ¿Cómo lo mataste? ¡Mate a uno en una chaza! ¡No, Tilly! Ya no podemos regresar. Es que tiene... El problema es que tiene una pistola de clavos, muchachos. F en el chat. Una pistola de... Ahorita me levanto. Se filtró la contraseña 0123 cuando la pusiste en el segundo panel. No, esa no es la contraseña. Así aparece que pones eso, pero esa no es la contraseña. Sí, pone la última contraseña que... Pone la última contraseña que metiste. Aparecí cerca. Aparecí cerca. Pero no, si los hubiéramos matado... Ya sé, Wiko. El problema es el segundo que llegó con un anel. Sí, pero Wiko, así yo tenía ya la espada lista. Pero es que tú, el problema es que en vez de correrlo, te fuiste a dar una vuelta. Y el problema es que tú tenías que ser el escudo de... Es verdad, es verdad. Ya morí. Porque tú eres el que tenía la espada. Ya morí. ¿Tú sabes? O sea, es que me habían matado... Ay, pero qué triste. ¿Te quedaste con algo? No, nada. Voy a ir a ver si dejaron algo. ¿Dónde estoy? Está muy triste nuestra situación. O estoy medio cerca, estoy medio cerca. Yo también estoy medio cerca. ¿Qué es lo que se necesita, Wiko? ¿Qué tenemos que hacer? Arcos. Es que también, ¿sabes cuál fue el problema? Nos agarraron ellos desde arriba y con el sol de frente. Acá no se veía nada. Nada. Así, absolutamente nada. Estaba en el lugar perfecto ese hombre. Sí, 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 sí. Creo que lo escucho por aquí. Nos... Una gallina. No sé si lo hicieron a propósito. Tenían perfecto todo. Sí, sí. Tenían el ángulo perfecto. Estaban aquí arriba. A ver, voy a regresar. Ahí voy, ¿eh? Oh, aquí están nuestros cuerpos. Aquí morimos. A lo mejor algo cayó, ¿eh? A lo mejor algo cayó. La ropa. Dejaron la ropa por lo menos. Qué rápido apareciste. Ya no más faltaba que te hubieran robado la ropa también. Aquí está tu ropa también. Ah, nice. Ahora... Ahora es mía esta... Esta gorrita de Pledge. Qué feo. Wilco, voy a tener pesadillas. ¿Cómo suena ese disparo de... La melgón? El tac, 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 tac. Oh, my God. Aquí quedó el Pledge, muchachos. Aquí quedó el Pledge. Este soy yo y este es el Pledge. Qué sano. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí está tu piedra de arco iris. La voy a agarrar. Bueno, mínimo. No. Creo que escucho un lobo. Un oso. Qué horrible. Qué horrible. Corre, corre. ¡Hay un oso! Le voy a pegar a esta roca que estábamos rompiendo hace rato. Antes de que... ¡No, no, no! ¡Un cerdo! Uy. Ok. Voy para allá, Wilco. Ya se está anocheciendo. Hay un globo aerostático aquí. Ok. Eso fue horrible. ¿Por qué tiempo llevamos en directo, eh? Como una hora. A ver. Ah, quesadilla, Wilco. Estoy frustrado. Frustración. Ok, ya acabé de agarrar esta roca, por lo menos. Escucho, gente. Va a ser un piquito. Y una lanza más, pero... Una lanza de piedra. Voy a ver si dejaron algo en la segunda vez que nos mataron. La tristeza es eterna. ¿Eran tres o qué onda? Porque el último... No, eran dos. Es que regresó uno cuando lo matamos. Ajá. Aquí me volvieron a matar. Oh, my God. ¿Cuántos cuerpos? Vamos a escuchar el ambiente del juego nada más. Oh, dejaron un arco. Nice. Eso es bueno. Eso es bueno. Tengo un arco. Tengo un arco, muchachos. No veo nada, Wilco. No veo nada. Oh, tirando aquí un buen... Oh. ¿What? Hay un muerto aquí con cosas, Pitch. Ven. Ven rápido. Voy corriendo, voy corriendo. Lo más rápido posible. Ok. Hay otra piedra allá arriba. Ah, es que hay una base enorme allá arriba que está abierta. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Ahí voy, eh. Vamos a agarrar lo mejor que haya aquí. Voy llegando, joven. Voy llegando, joven. Nos va a cuidar la noche. Nos va a cuidar la noche. ¿Dónde estás? No dejaron tantas cosas. ¿Dónde estás? Ve el mapa. ¿Estás aquí? Aquí estoy. Soy yo, soy yo, soy yo. Aquí, aquí, aquí. Tiene casi todo, pero ahí hay una ropa, creo. Oh, hay una guitarra. Ya se armó. A ver. Pero agarra las demás cosas. Ya, eh. Creo que ya. Vamos a la casa. Vámonos, vámonos. Vamos a la casa de noche. Vamos a estar afuera. Ok. No veo nada. Estuvo, estuvo, no estuvo tan mal. Recuperamos. Después de eso, sí. Bastantes cosas. A cambio de nuestra vida, estuvo bien. Sí. ¿Dónde está la casa? Aquí, aquí, aquí. Aquí está, aquí está. Ahí está la casa, ahí está la casa. Se está haciendo de noche, lo cual no me encanta. Sí, mejor nos guardamos. Entra, 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 joven, entra. Quechito, te tengo ropas porque no me gusta verte así. Gracias, gracias. Bienvenido a tu humilde morada. Oh, 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 wow, 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 wow. A ver. Vee, yo ya me veo pro con cabeza de lobo. Yo, a ver. Espérame, espérame, déjame. Ahí, toma unos guantesitos. Oh, me veo bien asesino. Oh. Oh, sí, tú con cabeza de lobo. Das miedo también. Mira, me puedo poner este negro como tú. A ver, ¿qué? Oh, sí, sí, sí. El paliacata. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a prender la fogata. ¿Qué más? Ah, me diste guantes. Para pasar una noche. ¡Oh, Pich! Una hermosa balada. ¿Qué? Mira lo que tenemos. Una alfombra para el techo. ¡Oh! Ve, nada más. ¡Oh, sí! Esto ya empieza a convertirse en un bar. ¡Es una bonita casa! ¡Oh, Pichito! A ver. Déjame afinar mi guitarra. ¿Cómo se toca? ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo tocar. ¡Ja, ja, ja! Eres un artista. ¿Cómo lo hago para que suene? ¿Para que seque? ¿Estaba sonando? Ahí viene. ¿Vos puedes hacer otro arco? ¿Quieres que te haga un arco? Hazme un arco, huelco. Te voy a hacer un arco. Y unas cuantas flechitas. Ok, ya podemos subir. Esta es la balada de huelco y plechito. Una noche fatídica. Oye, ¿por qué es una también? Salieron de su casa. Porque soy... Tengo mucha habilidad. Y... No creo. Los emboscaron. Con el sol de frente. Juega horrible, juega horrible. Juega horrible. Plechito estaba a punto de dar un espadazo al enemigo. Plechito se estaba haciendo inmenso. Echaron un flick of the wrist y plechito murió. Cayó al suelo. Su cuerpo sin vida. Después reaparecieron mágicamente, milagrosamente. Wilco encontró muchas cosas tiradas en el piso. Y dijo, corre, Plechito. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Qué rolón, eh. Qué rolón. Cuando Plechito se acercó, Wilco le dijo, ¿eres tú? Toma flecha. Sí. Sí, era yo. Y ahora estamos en casa. Tocan una hermosa balada. Oh, sí. Qué buena noche. Así es, amigos. Qué buena noche, Plechito. Y esa es la balada de Wilco y Plechito. Los bandidos. Los bandidos de las obras. Que no matan a nadie. Agarran las obras del piso. Muy bien, Plechín. Y así, y eso es todo, amigos. Espero hayan disfrutado de la balada. Uy, guau. ¿Me diste muchas flechas? Obvio. Oh, mira lo que puedo hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Mira cómo me veo. Mira cómo me veo. Soy aerodinámico. A ver. Oh, my God. Aerodinámico. Oh, guau. No tienes un brazo. A ver. ¿Qué? Ah, no, sí. Está tomando ahí. No, sí, 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 sí. Confirmo, confirmo. Ah, ¿sabes qué? Ya podemos hacer un workbench. Ah, sí, sí, sí. Hazla, hazla. Podemos hacer un... Ah, ¿me puedo poner una gorra también, ma? Nos falta así en metal. Oh. Estamos un poco de metal. Oh. Me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cinco de gasolina para... Para hacer un horno. Está bien, Wilco. Y con el horno hacemos metal. Estoy dispuesto a ofrecer mi cuerpo por eso. Ok. Rájame. Espera, pero... Ok. Espera, espera. Lo siento, plechito. Es que... El canibalismo... No es algo que practique. Oh, no. Pero hoy... Oh, no. Espera, espera, espera. O sea, jajame por la música épica. Hazte para atrás. Música épica. Espera. Estamos haciendo esto porque Wilco va a sacar la grasa de mi cuerpo para hacer más gasolina. Venga, dale. Por el bien de la colonia, plech. Dale, papu. Dale. Últimas palabras. Adiós. Antes de irte. Adiós. Oh, aquí sigo. ¡Ay! ¡No! ¡Estás sufrido! ¡Ah! Wilco, eso... Muchachos. Dijiste que iba a ser rápido y sin dolor. ¡Oh! ¡Oh, no! No era el plan. No era el plan. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, joven. Ya estoy aquí. Voy a quitar las cosas de... Oh, my God. A ver, agarra. Ya, 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 ya las agarro. Ya las agarro. No, pues es que ya las agarro. Ah, pues está bien. Te voy a tirar todo ahí. Oh, my God. Ya podemos poner otra música. Y ahora necesitamos... Ah, toma tu barco también. Necesitamos... Gracias, gracias. Ajá. ¿Qué necesitamos? Un hacha para sacar... ¿O tenemos...? No, no, no. Un cuchillo. Un cuchillo. Voy a hacer un cuchillo de... Oye, te quedaste todas las flechas, joven. No, ¿te las tiré? No. ¿Sí? No. Ahí están, aquí están, aquí están. Puedas a la puerta. Ah, ya, ya las vi. Ya las vi. A la pared. Ok, a ver. Estoy haciendo un cuchillo de... De hueso. Ok, sí, sí, sí. Para rajar. ¡Uy! ¿Oíste eso? Unos tiros, ¿no? Sí, unos tiros, unos tiros. Tiros en el horizonte. Unos tiros. Haz una serie. Sí me gustaría hacer una serie. A ver. ¡Caníbales! Sí, sí, somos caníbales. Hay que ver. Acaba con mi cuerpo. No, que se ve ahí bien feo. Sí, ya, ya. Ah, pero ¿quieres el bone...? Aquí está, aquí está. Ya, ya, no vamos a ver eso. Te voy a destazar. No vamos a ver eso, no vamos a ver eso. Vamos a poner... Tienes poca grasa, es el problema. Música feliz, música feliz. ¿Sote, ya es cuatro de grasa? Es que, ¿qué te digo? Soy un joven delgado. Toma, toma. Mi cráneo. Un alorno para la casa. La cabeza de Randall. No, no, güey, vamos a crush. Crush, ya. Sí, sí, sí. A ver, ¿puedo hacer un poquito más de grasa? A ver. Digo, de gasolina. Fue horrible. Creo que ya tenemos suficiente gasolina. Quiero ver. Ok. Creo que nos va a faltar... Ah, sí, ya tenemos suficiente gasolina. ¿Para poner el horno? Nice, nice, nice. Para hacer un horno. Nice, nice, nice. El horno es importante. Vamos a hacer un horno. Un horno. Está en horno al caníbales, muchachos. Hemos recorrido el canibalismo. Yo estoy en directo en YouTube y Plechito está en directo en YouTube también. Sí. Y si tienen dos dispositivos, por favor, aunque solo estén escuchando uno, abran el directo del otro. Estaría bien, estaría bien. En su otro dispositivo y pongan en silencio para apoyarlos. Y denle like también a los dos, por favor. Y suscríbanse también. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Rust. Es básicamente una versión ultra mega hardcore de Minecraft. Sí, mucho más difícil. Mira, Plechito. Checa la fogata. Uy. ¿Qué pasó? Ya, ya. ¿Qué le echó con la fogata? ¡Oh, no, 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 no! Estamos cocinando. ¡Huelco, huelco! Hay carne especial en el metal. ¡Huelco, compórtate! ¿Tenemos metales para derretir en el horno? Sí, lo voy a poner, los voy a meter. Vean, ya tenemos este bello horno, muchachos. Uf, mira, qué preciosura. Se antoja como para hacer una pizza ahí. A ver. Sí, pero vamos a hacer metal nada más. A ver. Metal y podemos mejorar las puertas de metal. Nada más metal, ¿no quieres que meta sulfuro? No, tenemos sulfuro. No, ¿verdad? Sí, y aquí yo tengo sulfuro. Ah, pues mételo, mételo, mételo. Ahí está. Sulfuro y metal. Ok. Bien, bien, bien. Con el sulfuro podemos hacer pólvora y podemos hacer balas una vez que consigamos. Ahí, para que se vea. ¿Ya vieron? Ahí estamos derretiendo. ¿Qué pasó? No sé si comerme tu carne. Creo que no, no, no. Creo que no voy a recurrir al canibalismo. No, no, no. Vamos a tirar. Pero no la dejes ahí tirada. Bueno, está bien. ¿Qué quieres que le haga? ¿Ya será de día? No, todavía no. Se la podemos dar a Sombra Blanca, pero se va a volver loco. No, no, no. Sombra Blanca ya ni siquiera está con nosotros, Wilco. No sé de qué estás hablando. No, había un caballo. No, no. Ah, creo que no lo traje de regreso, ¿verdad? Sombra Blanca fue usurpado. Completamente de noche allá afuera y no quiero salir. No, 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 no. Aquí nos vamos a quedar un rato. Bueno, pues el plan es que necesitamos... ¿Qué tan lejos está el Outpost? Lejos. Ah, no. Muy lejos. Podríamos... No, no está tan lejos, Wilco. Ah, no está tan lejos. Podríamos ir al Outpost, comprar una Revolver. Quiero comprar una Revolver. Sí, creo que sí, ¿eh? No sé, no sé. Sí, creo que sí. A ver, déjame ver en las Vending Machines. Sí puedes ver, ¿no? Sí, Shotgun. Una Shotgun cuesta 150 scrap. Una Revolver, 200 scrap. Ahí está, con 200 scrap. ¿Cuánto tenemos? 208. El problema es que la necesitamos para researcharla. O sea, necesitamos más scrap. Pero ahí hay, ahí hay, ahí hay, Wilco. ¿Qué? Hay una mesa. ¿Cuántos scrap se necesita para hacer el research? Creo que 150. Ok. Es que, bueno... Podemos reciclar las cosas. Déjame explicar lo que está pasando porque no van a entender nada. El chiste es que si vas a esta parte del mapa, ahí hay, este... Como máquinas expendedoras que te venden... Te venden cosas. Entonces, podemos comprar una pistola, básicamente, por 200 de esta cosa, pero la pistola, si la perdemos, se pierde y ya no podemos usarla nunca más. Lo que puedes hacer es pagar más de estas cosas para investigar la pistola y que aprendas a hacerla. Y entonces, aunque la perdamos, después podemos hacer más pistolas. Y todo bien. Y todo bien. Entonces, el plan es conseguir más de esto para ir a comprar una pistola, este, aprender cómo se hace Ajá. Y poder hacer más. Y poder hacer más. Y luego, eh, aprender cómo se hacen las balas y poder hacer más. Y con eso, ya no va a haber bandidos que nos puedan hacer nada, Wilco. ¿Ya viste cómo lo estaba haciendo? Sí. Le dejas picado y ya. Con ese no. ¿Por qué ya no? Antes cuando volteabas hacia arriba... Sí, sí, sí. Cambiaba el tono. Creo que ahora es con el teclado, pero no sé. Bueno, entonces ese es el plan, ¿no? Ok. Sí, tenemos que... Creo que ya está amaneciendo, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Creo, sí, sí. ¿Por qué no vamos? ¿Vamos así? Ok. Sí, vamos a pegarle unos barriles y conseguimos scrap. Ok. Tenemos que estar a las vivas. Aquí hay un barril. Ok, ok, ok. Ok, a ver. Ah, me dio low grade. Venga, venga. Tenemos que estar bien vivitos, Pledge. Vivitos, vivitos. Bien vivos, bien atentos. Es que... Sí. Ah, espérate. Voy a dejar ropa que tengo aquí. Tan bruto. Siempre me traigo cosas que no. A ver. A ver. Vamos a guardarlas. Qué hermoso amanecer. Esto aquí, esto aquí. Ah, no. Es hermoso. Es hermoso. El amanecer es hermoso. Esto. A ver, así. Ok. Lechito venta. No tengo espacio. Sí, vámonos. Vamos a dejar el horno prendido. Sí, sí, sí. Oh, mira qué bonito amanecer. Sí, es cierto. Vamos, vamos. ¿Verdad que está bonito el amanecer? Sí, sí, sí. Entonces tenemos que conseguir el scrap. El scrap se consigue pegándole a barriles. Que esos barriles aparecen cerca de monumentos y de caminos. Sí, sí, sí. Aquí hay comida. Me la voy a comer porque tengo hambre. Unos chocolates. Ok. Uy, ahí sí te sobra. Está bien. Yo voy a ver si no viene nadie. Ok. A ver, venga, venga, venga. Ok, estamos agarrando cosas aquí. Sí, sí. Bien, bien, bien. Todo bien, Wilco. Ok, Lechito. Dios ayuda que madruga. Estamos saliendo temprano como buenos exploradores. Sí, 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 sí. Primera hora de la mañana. Primera hora de la mañana. Hay que trabajar duro, Wilco. ¿También esto? Vamos, vamos. Quieres ir... ¿Por qué no empezamos a ir hacia Outpost? Sí, y de camino vamos sacando cosas, ¿no? Aquí es donde tenemos que ir. Sí, el problema es que este camino... El pin verde. ...no va a llegar a Outpost. No. Bueno, sí va a llegar si damos toda esa vuelta. No, pero está... No, te aseguro que... Bueno, seguimos el camino tantito. Ajá. Y cuando ya creamos que tenemos suficiente, nos vamos a... Nos vamos hacia Outpost directo. Lo que está pro del Outpost es que ahí no te pueden atacar otros jugadores. Hay este... ¿Cómo se llama? Zona segura. Hay guardias del juego, NPCs, que te protegen. Sí. Ok. No, hombre, con piedra está chafísima, ¿eh? No, flech, tú protege, tú protege. Sí, 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 sí. Ok, vamos. Venga, venga, venga. Cualquier monedito nos aparecen... Te ves pro, joven. Hay problemas que me veo nada más, pero no soy... Sí, sí. ¿Tienes flechas? Tengo, sí, 31 flechas. Lo que no tengo es toda la vida, ¿eh? Eso está... Uy, alguien está pegando a la izquierda. Ven, shh, shh, shh. Alguien está pegando a un árbol. Venga, si te hachas no suena, ¿verdad? Sí. Vamos a acercarme. Ah, lo escucho, lo escucho. Aquí está. Me dio en la cabeza. Venga. ¡Le di, le di, le di! ¡No, me mató! ¡Mátalo, flech! ¡No! ¡Oh, le di otro! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Revive, revive, revive! ¿Cómo te...? Ahí está. Se murió, se murió. Se murió, se murió. ¡Se murió, güey! ¡Me estoy, me estoy ensangrando! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tienes mi arco? Oh, my God. No, no tengo tu arco. ¡Ah! ¡Me mataron! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Oh, Dios, te juego! ¡Oh, Dios, te juego! Creo que pronto va a ser hora de rendirse. ¿Tú crees? Voy a ser, voy a ser. Vamos, 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 vamos. ¿Le di uno, creo? No, no es cierto, no le di nada. ¿Uy, con una lanza, traes algo? No tengo nada, Wilco. Sí, se me hacía raro que estuviera solo ese, ¿eh? Sí. Está más a la izquierda. Va a estar looteando. No veo, ¿eh? No lo veo. Es más arriba, ¿verdad? ¿Por aquí era? Sí, pero por aquí. ¡Ahí está arriba! Se fue por 300. Se está yendo opuesto hacia... ¿A la derecha? Opuesto de donde estamos nosotros. Ok, voy persiguiendo. Aquí hay cosas. Vamos persiguiendo. Tengo una lanza. ¡Oh, traigo un arco, traigo un arco, traigo un arco! ¿Lo quieres tú? ¿Hacia dónde fue? No. Él hacia 300. ¿Seguro? Sí. ¿No lo veo? No, pues ya no sé dónde está. No está. ¿Ya se fue? ¿Desapareció? ¿Dónde estás tú? Pues hacia 300 me fui, pero ya no lo vi. ¡Viene uno naked! ¡Viene uno naked! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, le di! Wilco está solo, ¿eh? Me regresé a donde estábamos. Sí, sí, sí. Voy a allá, voy a allá. Ok, ok, ok. Oh, my God. Sí le di, sí le di. ¿Dónde están? Estoy... ¿Dónde estábamos? Ya se murió, se murió, se murió. ¡Oh, my God! ¿Cuántos cuerpos hay aquí? ¿Dónde estás? Ya los goteé, no hay mucho. Filomena, Filomena, Lini, Randall. Fue horrible. Fue horrible, amigos. Pues vamos a seguir intentando, ¿no? Sí, aquí hay un poquito. Sí, sí, sí. Vamos a hacer... Siento que... Es el mismo plano. Cuando me mataron... No traías el escala, ¿verdad? Aquí está, aquí está mi arco, aquí está mi arco. ¿Sí? ¿No tienes flechas? Sí, ¿no tienes flechas? Tengo cuatro flechas. Ok, espérate. Ahorita vamos. Yo tengo dos. Ok, por lo menos tenemos arcos. Ya no escuché tu respuesta, Wilco. ¿Traías el escala o no? No, 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 no. Ah, ok, está bien. Ahí hay piedras allá arriba, ¿eh? Pero ahorita no queremos piedra, ¿o sí? Para hacer flechas, güey. Ah, sí. Ok. A ver. Este... Cuidado que hay un... A la izquierda, ahí. A la izquierda, a la izquierda, arriba. Arriba de la montaña. Sí, también, eso es buena idea. Traigo yo pico, ¿eh? Yo traigo pico, yo traigo pico. ¿Pero tienes madera para...? No. Yo voy por la piedra y... ¿O no nos separamos? No, no nos separamos, no nos separamos. No, no nos separamos. Tenemos que seguir juntos hasta el final. Ok, 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 ok. Es... Es tenso este juego, es tenso. Sí, es horrible. Es que en un segundo estás bien y al otro segundo tienes una flecha clavada en la cabeza. Sí, sí, sí. Como ese pobre que le di al final. Venga, venga, venga. Tú puedes, Wilco, tú puedes. Ok, voy a tirar todo este árbol. Si quieres, voy agarrando la piedra. Ok, ok. Hay metal, tal vez... Bueno, no. Ahorita... No, no, no. Ahorita lo que no... Más nos importa. Ok, ya tengo 250. Venga. Hay una base grande aquí al lado que me da un poco de miedo. ¿Dónde estás, Twitch? En la piedra, en la piedra. Arriba. ¿Dónde brilla? Voy a escalar como una... Le tienes que pegar donde brilla, ¿verdad? Sí. A ver. Ok. Venga, venga. Me siento como una cabrita. ¿Tú haces las flechas? Ah, sí. A ver, dale. Ok, ok. Vamos a hacer flechas. ¿Y vamos hacia el outpost o qué? Pues sí, ¿no? Vamos, vamos. Esto va acá. Esto va acá. Qué difícil es este juego, muchachos. Sí, 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 sí. De verdad, supervivencia hiperexterna. Oh, my God. Oh, mira, aquí hay más piedra. ¿Dónde, dónde? Aquí abajo. Bien, bien, bien. Ahorita le pego. Es que sí necesitamos flechas, güey, jo. Sí, 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 sí. Oye, ¿pero para qué estamos...? Bueno, no sé. ¿Qué? Dale, brichito. Pégale, pégale. ¿Qué? ¿Para qué estamos viendo? Te ves bien con ese... Con ese traje, ¿eh? Sí, ¿verdad? Resalta mi figura. A ver. ¿Tiraste la piedra? No, no. Ten. Ok, pero ahora necesitamos más madera. Es lo que falta. Ahí hay madera, ahí hay madera. ¡Uy! ¡Uy! Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Es un poco lento este proceso. ¡Ah, ya veo el outpost! ¡Ya lo veo! Oh, sí, ahí está. Es esa ciudad. Sí. Ok, una vez que lleguemos ahí... No sé de qué va a servir porque no tenemos... No tenemos nada. Podemos analizar la situación. Hay gente lejos, hace 150, yendo hacia el outpost. Ok. A ver, flechas. Toma estas flechas y yo me voy a hacer más. Gracias. Ok, sí, sí, sí. Estamos bien, creo. Estamos bien. Tengo la mitad de la vida. Hacia 200 cachos. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. ¿Los quieres matar? Creo que solo es uno. Ya nos vieron, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Sí? Ahora nosotros tenemos el high ground. Trae una pistola, trae una pistola o algo. ¿Le disparé y no le di? No, hombre, está demasiado lejos. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. No, pues luego de pronto pegas un tiro de suerte en la cabeza y... Ya se fue. ¿Lo vamos a perseguir o vamos a ir al outpost? Vale a la derecha. Como quieras, flecha. Tú dime, tú dime. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Wilko? ¿Wilko? Irlo. ¿No me escuchas? No, ya, ya, ya te escucho, ya te escucho. Vamos a perseguirlo. No te escuchaba. Pero ya no sé dónde está, ¿eh? No sé, no sé. No lo veo. Creo que está aquí abajo. Está por ahí, por ahí, por ahí. ¿Aquí está? No tiene nailgun. Estaba escondido atrás de la roca como un gallina, muchachos. ¿Qué hago, Wilko? ¿Qué hago, Wilko? ¿Me espero? Si lo puedes matar. No, yo estoy lejísimo. Jamás voy a llegar. Si lo puedes matar, mátalo y espérame ahí. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Este es mi momento de triunfar. Si no lo logras, ya me voy a rendir, flechito. Ok, ok, ok. Si no lo logras, ya. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. No lo veo. Tenemos las esperanzas, pones en flechito. Me dio. ¡No, me voy a morir! ¡Me voy a desangrar! ¡No moras, flechito! ¡Rápido, rápido! ¡Me mató! Mira, flechito. Hay que ver el lado positivo. Lo odio. Lo odio. Yo también. Hay que ver el lado positivo de la vida, muchachos. Mira, ¿dónde estás? ¿Vas a aparecer aquí? Estoy. Sí, contigo, contigo. Mira, flechito. Tenemos una hermosa cabaña. Es verdad. Déjame poner música feliz para hacerme sentir mejor sobre nuestra situación. Vamos a... La voy a enchular un poco. Déjamela enchulo. Vamos a enchular un poco la casa. Otra, otra. Hacer unos cuantos trabajos de construcción para no sentirnos mal con nosotros mismos. Oh, my God. Qué cedilla, ¿eh? ¿Podemos poner un techito? No puedo creerlo. Oh, es bonita, es bonito. Oh, my God, Wilco. Es una casa hermosa, muchachos. ¿Qué estás haciendo? Tiene un techo. Oh, qué bonito techo. Parece que la cortaron a la mitad. Muchachos, ¿no aprecias mi arquitectura? Qué bueno. El título está muy bien, ¿eh? El título en mi video... ¿Cuál es el título? Creo que noob en Rust con Wilco. Rust noob con Wilco o algo así le puse. Era Rust, pero noob con Wilco. Súbete a esta... Aquí, arriba de las llantas. Ok, ok. Mira nada más lo que hemos construido. Hermoso. Y les hemos dado muchas cosas a todos los demás. ¿Y qué? Les regalamos cosas. Sí, 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 sí. Oh, my God. Vamos a la playa, vamos a la playa. Sí, sí. A disfrutar, a disfrutar de la vida. Uh, mira una cosa roja. A ver. Oh, un pico. A buena hora. Sí, ¿verdad? Oh, una caja. Una cajita. No, déjame ver, déjame ver. Agárralo, está... Ok, tengo un resorte. Vamos, Wilco. Un hermoso resorte, muchachos. Mira, hubiéramos hecho la casa... Hubiéramos hecho la casa ya en la isla. En la playa, ¿verdad? En la isla. Mira, una caja de sombra blanca. Sigue vivo. ¿Dónde? Sigue vivo. Encontré una caja de sombra blanca. Oh, lo único que nos queda. Sigue fresca. Oh, my God. Vamos a llevarla. La voy a llevar como yo recuerdo en mi bolsa. Siempre llevaré un pedazo de sombra blanca en mí. Oh, my God. Qué sabía, Wilco. Tengo la cajita de sombra blanca. Lechito. ¿Qué pasó? Fue divertido jugar contigo. Espera. Estoy bien noob. Mira lo que veo ahí. Mira lo que veo ahí. Podemos navegar hacia el escaso. Quiero decir una cosa. No se pueden quejar de que no hice nada. Porque en el título... Mataste más que yo, creo. En el título dice... Creo que no maté a nadie. En el título dice muy claramente... ...que soy noob. Vámonos, Wilco. En el mío no, pero... Actúo como noob. Vamos a empujar esto. Empújala, empújala. Vamos, vamos. Sí. No tenemos gasolina, pero... No importa. Vamos a flotar tantito. En la casa vía. ¿No? O podemos quedarnos aquí. Súbete, súbete. Espera, llévame. Lechito. ¿Qué pasó, joven? Espera. Súbete. Te voy a empujar. Quiero estar en el agua. Venga, venga, venga. Empújala, empújala. Empújala, Wilco. No se mueve. Está costando mucho trabajo. Vamos. Ya casi, ya casi. Ya casi. ¿Qué? Oh, my God. Estoy viendo los dos videos. Gracias. Nice. En el DP. Ok. A ver. No, todavía no está flotando bien. Está viendo flotar. Ahí está, ahí está. Ahí está flotando. Mira, Lechito. Está, ya estamos. Corre, corre. Oh, sí. Dígame, joven. Ha sido un placer perder con usted, joven. Igualmente. Ok. Fue supervivencia extrema. Lo tratamos. Fue todo lo contrario de supervivencia, pero bueno. Está muy bien. Me enojé. Sufrí. Morí. Y es momento de ir a mimir. Me voy a desconectar. A ver, a ver. ¿Quieres ver cómo me duermo? Sí, sí, sí. Duérmete, duérmete. Ok. Me voy a salir. Sí. A ver, a ver. ¿Me voy a cerrar? Te quedaste ahí dormidito. ¡Ay! ¡Viene uno! Está hablando. Se te está quedando viendo. No. Lechito. ¡No! Deja mi hermano. Voy a despedirme del chat. Voy a despedirme del chat. Ok. Ok. Yo también me despido. ¡Oh! ¡Le di un piedrazo! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Trae pegado el pico! Bueno, amigos. Ha sido un placer. Muchas gracias. A todos por estar viendo los fails máximos. Eh... Ok. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias por estar en el directo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.